Bienvenidos a la presentación que vamos a hacer del curso en técnicas de libertad emocional aquí en el espacio de luz de Salamanca que Merche nos ha cedido aquí, que organizamos todo este jaleo y en el día de hoy lo que voy a hacer es contaros cuáles son los objetivos del curso cuál es mi intención en el curso y luego la programación para que veáis qué cosas vamos a ir aprendiendo Lo primero me voy a presentar Mi nombre es Paco Vinagre y pertenezco a la Asociación Libertad Emocional es una asociación de terapeutas que trabajamos con técnicas de liberación emocional Nuestro objetivo siempre es encontrar cuáles son las emociones que nos generan un conflicto en el momento que eres capaz de liberar esas emociones llegas a un estado de paz y se resuelve Ese sería en resumen el concepto con el que trabajamos Todos los problemas siempre trabajaríamos de la misma manera La asociación es una asociación sin ánimo de lucro y entonces tenemos actividades gratuitas que son charlas que vamos a asociaciones y a empresas Entonces siempre que haya alguien interesado y que haya un grupito de personas que les venga bien estos conocimientos pues organizamos la charla y la vamos a dar Aparte pues hacemos otras actividades como pueden ser cursos como el que vamos a presentar hoy y talleres por ejemplo tenemos talleres semanales en los que vamos trabajando con estas técnicas el cambio en las personas y también damos sesiones individuales de terapia por si queremos hacer un cambio más rápido en algo más focalizado También la asociación dispone de una web que es www.libertaemocional.es donde subimos la información relacionada con las terapias De hecho en la web tenemos la información de las técnicas que nosotros empleamos en sesiones No guardamos nada, directamente lo tenemos ahí Tenemos vídeos explicativos del proceso Entonces cualquiera puede aprender las técnicas y empezar a aplicárselas por su cuenta Y también tenemos un canal de Youtube y un canal de Facebook En el canal de Youtube subimos todos los vídeos de las actividades gratuitas que vamos realizando y también esta presentación del curso también la subiremos allí porque ya hay personas que se han apuntado que no han podido venir a la presentación y así lo pueden consultar Bueno, pues sin más vamos a pasar a la introducción al curso y lo primero es comentaros cuál es mi intención por qué organizo un curso de este estilo o por qué hemos creado un curso de este estilo Lo primero que quería con este curso es que fuese un curso práctico es decir, que seamos capaces de aplicarnos las técnicas de liberación emocional para resolver cualquier problema que tengamos y que lo hagamos aquí durante el curso que no sea una aplicación teórica y luego a ver cómo aplico las cosas Lo siguiente es que con lo que veamos en el curso entendamos que podemos solucionar cualquier problema que tengamos en la vida y eso suena muy grandilocuente pero luego vamos a ver que es que los problemas que tenemos en la vida no son tan diferentes todo se reduce a una única cosa y que si somos capaces de tratar esa única cosa podemos resolverlo todo ¿Vale? Después Otro objetivo es que podamos aplicar lo aprendido no solo a nosotros sino también a personas allegados que tengamos ¿No? Que esa sanación que podemos lograr en nosotros que también le podemos transmitir ese conocimiento y esas prácticas a los demás seamos como un foco para extender eso que nos puede beneficiar Y por último quiero también mostraros o mostrar en el curso otra visión de la vida Si todo esto que hemos ido aprendiendo nos ayuda a cambiar y empezamos a preguntarnos ¿Hasta dónde puede llegar el cambio? Lo mismo podemos entender en la vida de una manera muy diferente Y eso pues también me gustaría compartirlo Son opciones y cada uno decidiría Pero si te muestran un camino nuevo lo mismo se te abren nuevas ideas y quieres avanzar y explorar Y por último Quiero que esto sea un juego Que no nos lo tomemos como algo trascendental Que si no lo entiendo o si no lo practico de una determinada manera no va a funcionar Esto lo que vamos a ver es algo innato al cuerpo humano a la biología ¿Bien? Por lo tanto es un juego No no es algo de lo que tengamos que estar preocupados Es casi deshacernos de ese aprendizaje que nos ha ido haciendo como serio todo lo que vivimos cuando en realidad no hay más que disfrutar ¿Bien? Bien Esas serían las intenciones así globales Objetivos concretos que vamos a a buscar completar en el curso Lo primero es integrar no solo entender mentalmente sino integrar a través de la práctica que las emociones almacenadas en nuestro cuerpo determinan nuestro comportamiento nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestro estado de salud Es decir esas emociones y ya veremos que la definición que le damos a la palabra emoción puede que sea diferente a la que se entiende normalmente Esas emociones nos condicionan totalmente Luego si somos capaces de trabajar eficientemente con esas emociones hemos resultado cualquier problema de nuestra vida Porque esos problemas van a estar relacionados con nuestros comportamientos con nuestros pensamientos con cómo nos sentimos o cómo es nuestra salud ¿Bien? Siguiente punto Una vez hemos entendido eso tenemos que aplicarlo Y por tanto tenemos que aprender o vamos a aprender las técnicas más eficaces que nosotros en la asociación hemos encontrado para conseguir localizar esas emociones atrapadas y liberarlas ¿Bien? Y esto es un concepto clave Nosotros no gestionamos la emoción Gestionar significa coger de aquí y ponerlo en otro lado Nosotros la liberamos ya no está en nosotros no nos afecta ¿Bien? Más Una vez tengamos claro cómo localizar las emociones y cómo liberarlas tenemos que practicar también cómo analizar y tratar cualquier problema que tengamos Porque esto sería muy sencillo si solo se tratase de liberar emociones Pero es que nuestros cerebros han elaborado mecanismos de defensa que nos hacen sentir que las cosas no son tan importantes que no nos afectan y sin embargo tenemos dolores tenemos tensiones que nos pasan factura Luego tenemos que también ser capaces de buscar detrás de esas defensas para vaciar realmente toda la carga emocional que nos genera tensión ¿Bien? También vamos a utilizar esas mismas técnicas para eliminar los patrones y bloqueos que nos impiden sentirnos confiados al aplicar las técnicas Si yo digo ¡Ay! Es que no sé si lo voy a hacer bien Es que bueno conmigo puede ser pero no puedo aplicarlo a otros Pues entonces estoy perdiendo efectividad Tengo una herramienta que puede ser muy buena si no me atrevo a aplicarla ¿Qué voy a conseguir? Pues entonces vamos a utilizar la misma herramienta para desbloquear esa opción Y así poder aplicarlo con total confianza a nosotros que nos funcione de maravilla y poder ayudar a las personas que tengamos alrededor que quieran ¿Bien? Y por último casi más importante el objetivo ideal sería interiorizar las posibilidades de cambio que te ofrece tener esas técnicas y saber utilizarlas que es cambiar cualquier cosa que quiera en mi vida Estos son los objetivos ahora vamos a desarrollarlo un poquito con el programa ¿De acuerdo? Antes de pasar al programa quiero hacer un apunte muy importante Todo lo que os voy a contar es la experiencia que hemos ido acumulando los compañeros de la asociación y yo ¿Bien? Por lo tanto si es mi experiencia viene filtrada por mis limitaciones Mis limitaciones que son mis miedos mis necesidades mis gustos mis estudios mis capacidades Luego en ningún caso lo que yo cuente será la verdad ¿Bien? Porque estará formado por lo que yo puedo entender ¿Bien? De hecho yo estoy muy de acuerdo con esta frase La verdad es lo que es útil a una persona en un momento dado y en un lugar dado ¿Bien? Esta frase me ayuda a entender que lo que me vale a mí no tiene por qué valerle a otra persona Salvo que empiece a tratar con lo que nos es común a los dos Luego tengo que empezar a vaciar muchos conceptos que creo compartir con los demás y no los comparto Una de las cosas que no compartimos son las emociones Yo no siento una experiencia igual que tú o igual que tú igual que ninguno de vosotros Mi manera de experimentar la realidad es única ¿Bien? Pero lo que sí es común es que todos sentimos ¿Bien? Luego si empezamos a trabajar con esa base ahí sí que tenemos posibilidades de encontrar algo que nos funcione a todos Pero si nos quedamos en la parte de arriba ¡Ay! Es que a mí me funcionó no sé qué Eso puede que me funcione a mí solo pero los demás no De todos modos lo que vamos a ver no es un relativismo de no es la verdad es única de cada uno no se puede compartir ¿Bien? Todo lo que vamos a ver se ha seleccionado en un proceso lógico Y en ese proceso de seleccionar las mejores técnicas yo he utilizado mi bagaje de estudios Mi formación principal es de física teórica Yo hice la carrera de física y eso troquela mi mente de una manera en que yo no puedo aceptar nada que no tenga una causa ¿Bien? A mí el azar para mí no existe Siempre hay algo que provoca otra cosa Si alguien me dice no, esto pasa porque sí significa que ahí hay un punto de ignorancia En física todo tiene una ecuación todo tiene una causa consecuencia causa consecuencia ¿Bien? Luego no me vale ni que sea científico ni que sea un iluminado el que me diga esto ocurre porque sí no puede ser ¿Bien? Siguiente punto Cuando acabaré la carrera de física empecé a hacer una tesis en la que tuve que trabajar con una rama de la física muy nueva que apareció a partir del año 50 que se llama la teoría del caos Y la teoría del caos se diferencia de la física clásica en que te dice con que tengas muy pocas partículas que interaccionen las unas con las otras puedes tener un sistema tan complejo que te sea matemáticamente imposible de resolver Pero eso no significa que no siga unas reglas claras Sigue esas reglas Tú más o menos vas a entender por dónde va a estar el sistema pero no vas a poder decir exactamente cuál va a ser ese estado dentro de tres días El ejemplo de eso sería el tiempo atmosférico Los meteorólogos saben cuáles son las ecuaciones que gobiernan el tiempo atmosférico Pero para poder predecir a cinco días con un 90% de probabilidad necesitarían una ristra de decimales que no pueden obtener porque los aparatos que tenemos tienen una precisión y con esa precisión lo único que pueden hacer es decir bueno a uno o dos días te puedo dar un 90% un 80% de probabilidades pero a partir de entonces la probabilidad baja muchísimo y a una semana puede ser un 30% y yo digo que llueve y hace un sol radiante ¿Bien? Eso no significa que no haya unas reglas de fondo significa que yo no tengo posibilidades de calcular eso porque mis herramientas de cálculo y mis herramientas de medida no me lo permiten ¿Bien? Pero no hay azar todo son reglas fijas ¿De acuerdo? Después de hacer esta tesis empecé a trabajar en informática y la informática también te da algo que para mí es fundamental que es una lógica implacable es decir el ordenador no te pasa una tú con una persona puedes discutir y puedes darle un argumento y si te dice que no pues le das otro y si te dice que no le das otro hasta que lo convenzas ¿Bien? Con el ordenador tú le puedes discutir toda la vida y el ordenador te va a dar la misma respuesta sí o no y como lo hayas programado mal te va a dar mal siempre ¿Vale? Luego esto también es fundamental si tú quieres elaborar una teoría que sea coherente no vale que unas veces sea así y otras veces sea no si yo digo que las cosas son así y hay un único caso que no lo cumple lo que yo he dicho no es cierto lo tengo que cambiar eso de no esto es ¿cómo se dice? la excepción que confirma la regla ¿vale? en lógica eso es falso absolutamente con que haya una excepción no es cierto tu enunciado ¿vale? y cuando empezamos a aplicar eso estrictamente las cosas cambian muchísimo otra cualidad que te da la informática te obliga a coger la informática porque si no no puedes programar bien es la extracción te obliga a sacar qué es lo común de lo diferente tú cuando llegas a un cliente y te dice mira tengo todo este almacén tengo 50.000 productos a ver cómo lo gestionamos tú no puedes meter 50.000 productos diferentes en el programa y tener un acceso 50.000 accesos diferentes uno a cada producto tienes que hacer algo que sea común a todos y entonces clasificas pues estos serán productos de limpieza estos serán productos de productos de y buscas qué es lo común en todo eso que parece diferente ¿bien? y a partir de ahí empiezas a trabajar esto aplicado al mundo de terapias que hace que aunque las terapias parezcan muy diferentes al final tú puedes extraer qué es lo común a todas y si hay algo común a todas eso común es lo que está haciendo que funcione porque lo diferente si hay dos cosas que son diferentes y logran el mismo resultado es que eso diferente no está haciendo nada ¿bien? y por último y también muy importante cuando estuve trabajando en la tesis con la teoría del caos también tuve que trabajar con redes neuronales las redes neuronales son programas informáticos pero las redes neuronales están diseñadas para simular el funcionamiento del cerebro ¿qué consigues con una red neuronal? la red neuronal consigue hallar patrones entre datos que aparentemente son totalmente diferentes que no tienen un sentido la red neuronal empieza a organizarse ella misma a través del aprendizaje y logra abstraer el patrón de unos datos que aparentemente pueden ser al azar ¿bien? una de las cosas que que veía cuando hacía la tesis era que la estadística clásica que cuando la aplicas a una serie de datos te puede decir que esto es aleatorio no se puede aplicar a dinámicas caóticas porque te dice que esas dinámicas caóticas son aleatorias sale el mismo resultado y no es verdad la dinámica caótica tiene unas leyes que la gobiernan ¿bien? luego eso te lleva a pensar que cualquier experimento que se haya evaluado estadísticamente con de esa manera si la conclusión es que todo ese proceso es aleatorio se debería volver a repensar para ver si ese proceso realmente no será caótico y hay una diferencia muy grande el caos tiene sus reglas lo aleatorio no el caos se puede organizar se puede predecir algo en lo aleatorio no ¿bien? y ahí tenemos una diferencia muy gorda bueno pues todo este bagaje de conocimientos es el que me permite que al llegar a la psicología y la neurología y a empezar a leer los artículos las publicaciones de psicología y neurología yo analizo los datos de una manera diferente a como lo hace el que solo tiene estos estudios ¿bien? y por eso es fundamental cuando queremos encontrar la realidad de fondo de algo tenemos que verlo desde muchos ángulos porque si no nos perdemos cosas ¿de acuerdo? he hecho hincapié en esto porque lo que os voy a contar a partir de ahora puede chocar mucho con el paradigma establecido de cómo funciona nuestro cerebro cómo funciona la enfermedad cómo funcionan nuestras relaciones ¿bien? lo que habrá que ver es ¿cumple el paradigma actual todo esto? es decir es lógico absolutamente no contempla el azar lo que hemos ido comentando porque si no lo cumple entonces habría que repensarlo muy bien antes de ver cuál es el programa ya os voy a decir cuáles son las aplicaciones más definidas antes os he dicho que esto se podía aplicar a todo bien si vamos a aprender a liberar emociones todos los problemas emocionales los podríamos resolver los miedos si yo tengo miedo y de repente puedo liberar el miedo estoy calmado si estoy calmado no me afecta pues miedos ansiedades angustia depresión estrés insomnio todo este tipo de cosas se resolverían ¿bien? adicciones la adicción realmente está gobernada por una sensación física si yo puedo rebajar esa sensación física y llego a un estado de calma eso a lo que soy adicto ya no me manda ¿bien? luego se ha acabado la adicción luego esto también lo resuelvo trabajando sobre la sensación física que tengo ¿bien? las relaciones las relaciones se basan en la emoción que se provoca a mí alguien me gusta o no me gusta porque si me gusta mi cuerpo me da unas sensaciones si no me gusta me da otras si yo puedo cambiar esas sensaciones mi relación con los demás también cambia luego alguien que no me gusta puedo llegar a un punto en el que no me disguste que esté en calma no es que me atraiga pero todo está bien y si alguien me gusta demasiado es decir tengo una dependencia también si bajo esa carga emocional llegará un punto en que yo me encuentro bien con esa persona pero no dependo de ella ¿bien? las conductas exactamente igual si analizamos las conductas lo que veremos es que hay un patrón que se repite cada vez que se activa una emoción cuando la persona llega a un estado emocional determinado ante un estímulo se repite un patrón conductual siempre igual es como una programación que tú tienes ¿bien? pero lo importante es que se dispara cuando llegas a un estado emocional determinado si tú vacías ese estado emocional el comportamiento posterior ya no se dispara luego cambias todos los temas de conductas violentas si tú eres capaz de liberar esa agresividad llegas a la cama ya no tienes conflicto hiperactividad también es una sensación interna el fracaso escolar ¿de qué viene? el miedo cuando el niño cree que no es capaz de aprender cuando el niño ya se ha asegurado a sí mismo de que no es capaz de aprender porque no hace más que suspender los exámenes al siguiente examen o la siguiente vez que se ponga a estudiar su cuerpo va a entrar en un estado de estrés y en ese estado de estrés hay una serie de efectos fisiológicos que van a mermar su capacidad intelectual lo vamos a ver ahora ¿bien? por lo tanto el rendimiento tiene mucho que ver con ese estado emocional todos lo sabemos cuando estamos cansados al final del día que no damos pie con bola intentamos resolver algo y estamos dando de vuelta si no hay manera duermes y al día siguiente vuelves al mismo problema en cinco minutos estás resuelto y problemas físicos este punto puede ser más complicado de ver pero si lo enfocamos desde el punto de vista del estrés y los cambios fisiológicos que produce el estrés podremos ver que cuando hay estrés se dispara una tensión muscular esa tensión muscular puede ser de los músculos voluntarios o los involuntarios si estamos hablando de migrañas y jaquecas las arterias y las venas están rodeadas por un músculo si ese estrés lo que está haciendo es comprimir el músculo yo tendré un problema de circulación y ese problema de circulación puede mostrarse como un dolor los dolores menstruales tienen que ver con el endurecimiento del útero es un músculo también cuando se produce una represión emocional tú consigues que la emoción baje si generas tensión muscular al generar tensión muscular estás robando oxígeno y las sensaciones bajan luego el cerebro puede generar un automatismo mantener una tensión continua para que no se dispare una emoción que está considerada como mala que no se puede sentir bien igual en asmas el asma lo que tendrías es toda la musculatura de la caja abdominal contraída luego no te permite abrir y el aire no puede entrar porque para poder respirar necesitas la musculatura las alergias ya lo veremos tienen que ver un poco son una respuesta del cuerpo para evitar acceder a un recuerdo muy doloroso lo explicaremos después un poquito con más detenimiento y por tanto lo que hace el cuerpo es actuar de una manera como si eso que va a venir ese recuerdo fuese un problema muy grave o pusiese en peligro incluso al cuerpo y por eso tiene una reacción como que me están atacando los dolores crónicos también se podrían explicar por esa tensión muscular por esa represión si yo logro descargar esa tensión muscular me recuperaría mucho más rápido de las lesiones porque si tengo una tensión muscular en una zona determinada el riego sanguíneo por esa zona es complicado o la evacuación de los fluidos del cuerpo si no fluye nutrientes y no se evacúan toxinas esa zona no va a funcionar como debería funcionar luego la velocidad de regeneración no es la misma y en el fondo veremos que el cerebro controla las enfermedades las enfermedades no se producen al azar tienen una causa y lo veremos dentro de un rato aquí tenemos todas las posibilidades que hay si aprendemos a manejar estas técnicas vale más cosas que vamos a disponer en el curso vamos a disponer primero de la web que ya os he comentado tenéis ahí muchísima información disponéis de los vídeos en el canal de youtube pero vais a tener un canal específico para vosotros donde subiremos los vídeos de las clases las grabaremos completas subiremos el vídeo y lo tendréis ahí para consultarlo cuando queráis aparte tenéis un foro en la web para poner vuestras dudas consultar con los compañeros e incluso quedar para por skype por videoconferencia hacer obsesiones unos a otros y practicar porque esta es la manera de dominarlo mientras no practiquemos las cosas parece que todo está clarísimo cuando me lo explican y a los 10 minutos voy a hacerlo y no me acuerdo de nada entonces solo practico o no hay manera y gracias a que tenemos la posibilidad de comunicarnos a instancia pues no tenemos por qué desplazarnos para quedarse oye a las 4 quedamos ponemos el skype venga me haces media hora de sesión luego te hago yo media hora ya está ¿vale? muy bien pues entramos en el programa del curso el curso van a ser 4 fines de semana uno cada mes ¿vale? el primer fin de semana nos centraremos en lo básico cómo liberamos las emociones del cuerpo que están atrapadas el segundo fin de semana veremos qué enlace tiene la enfermedad con esas emociones bloqueadas en mi cuerpo y cómo resuelvo ese problema en el tercer fin de semana vamos a meternos ya con problemas que son más difíciles de resolver ¿por qué? porque tenemos defensas subconscientes que impiden el cambio o que se resisten a cambiar pues entonces hay que ver por qué qué pasa con mi subconsciente cómo funciona y cómo accedo yo a esos bloqueos si los suelto ¿bien? y el último fin de semana una vez hemos visto todo esto y lo hemos practicado vamos a ver cómo realmente la realidad la creamos entre todos es un proceso de autoconfiguración que se va produciendo entre todos los seres vivos a la vez de una manera muy sutil que no es consciente pero lo que vamos viendo son los patrones caóticos que están detrás evolucionando ¿bien? y una vez entendemos eso incluso podemos ver cómo cambiando nosotros podemos empezar a cambiar la realidad vamos a ver todo esto con un poco más de detalle bien primer punto importante para lo que viene lo más difícil de lo que vamos a ver es el cambio de paradigma que propone el paradigma son las creencias que yo tengo de cómo funciona la realidad y son las que he asumido y yo actúo como si esas creencias fuesen ciertas ¿bien? el problema es si este paradigma no es cierto yo estoy limitado y sólo puedo conseguir los resultados que me permiten mi paradigma para conseguir otros resultados tengo que abandonar ese paradigma y cambiarlo ¿bien? pero entonces si tengo que cambiar lo que significa es que he estado equivocado todo este tiempo y como estamos educados a que estar equivocados es fatal eso no puede ser mi cuerpo se va a oponer a ese cambio y esto es algo psicológico si estoy equivocado entro en estrés y mi cerebro va a tender a justificar todas mis creencias anteriores si no me permito ese cambio de paradigma no voy a poner en marcha las nuevas opciones que he aprendido puedo aprender todas las técnicas puedo aprender todo esto pero como no acepto esa nueva realidad nunca lo aplico ¿vale? lo bueno es que esa resistencia al cambio se basa en una resistencia emocional si nosotros podemos liberar la emoción podemos liberar la resistencia al cambio y nos resulta mucho más fácil aceptar el nuevo paradigma ¿qué implica ese nuevo paradigma? nosotros hemos estado viviendo así aceptando cada emoción que aceptas es una vuelta más de cuerda una tensión más una carga más en tu cuerpo ¿bien? gestionar las emociones es donde me coloco la vuelta de cuerda para que me moleste menos pero la vuelta sigue estando ahí estoy atado sigo en los mismos patrones de comportamiento ¿bien? si yo en vez de aceptar las emociones las libero lo que voy a llegar es a un estado de calma y en el estado de calma es cuando voy a obtener las mejores opciones voy a poder analizar la realidad de una manera objetiva sin sesgos también vamos a trabajar o a ver otra idea que nos explica mucho que nuestros pensamientos crean en nuestras emociones eso es como decir que nuestro cuerpo funciona por piezas separadas si no es verdad el cuerpo funciona en un conjunto las emociones y los sentimientos casi son lo mismo porque depende de cómo tú te sientas así son tus pensamientos si tú estás enfadado tus pensamientos son de una manera si tú estás tranquilo tus pensamientos son de otra manera si te pones a pensar cosas negativas empezarás a sentirte peor si te pones a pensar cosas positivas también puedes sentirte mejor ¿bien? si tocamos la base de esto podemos resolver las cosas más fácilmente esto enlaza con el siguiente punto si los pensamientos y emociones no están separadas es porque la mente y el cuerpo no están separados y si la mente y el cuerpo no están separados las enfermedades y mis conflictos emocionales y mis pensamientos no son cosas diferentes tienen una relación ¿qué más cosas pueden cambiar si yo libero emociones? mis capacidades porque la capacidad es lo que yo creo que soy capaz de hacer si de repente empiezo a liberar mis dudas mis inseguridades me creo capaz de hacer cosas nuevas si me creo capaz de hacer cosas nuevas voy a hacerlas cambian mis comportamientos y si cambian mis comportamientos cambian mi interacción con el exterior luego mi vida empieza a funcionar de una manera diferente y todo esto si seguimos sacando consecuencias llegamos al punto de si yo puedo liberar mis emociones quiere decir que si alguien me hiere y yo libero esa emoción de dolor ¿qué voy a sentir después? paz ¿me preocupa esa persona? no porque yo ya no siento dolor ¿vale? entonces yo ya no tengo que estar preocupado de lo que me hagan los demás porque yo soy el que decido cómo me quiero sentir ya no me preocupa ya no me preocupa que venga de nuevo esa persona porque puede herirme bueno si lo hace volverá a quitarme el dolor mientras que ahora huimos de las personas que nos hacen sentir mal porque no podemos deshacernos de ese malestar luego nuestro sistema social empieza a cambiar nuestro sistema social y nuestras costumbres se basan en no pisarnos los callos los unos a los otros yo tengo un montón de emociones reprimidas tú también si yo activo mis emociones al verme tú se van a activar las tuyas y tú te sientes mal ¿bien? entonces para no sentirte mal lo que vas a intentar es que yo no muestre mis emociones al no mostrarlas las tuyas no se activan todos estamos bien ¿bien? y esa es la buena educación es yo no muestro mis emociones para que no se disparen las tuyas porque sabemos que todos estamos aguantando las emociones como podemos si yo empiezo a vaciar mis emociones ¿bien? ya no soy afectado por las las que tengo enfrente entonces no me preocupa que el otro tenga determinadas actitudes porque a mí ya no me hacen sentir mal si lo hacen todos los de una sociedad cada vez se necesitan menos normas sociales porque no nos hacemos sentir mal los unos a los otros y si yo no te hago sentir mal a ti tú tiendes a relacionarte conmigo luego la unión social empieza a cambiar se hace más fuerte ¿vale? y esto llega hasta el punto de que nos podemos llegar a preguntar si yo me defino como mi carácter mi comportamiento y puedo cambiar mis emociones porque luego mis emociones van a determinar mi carácter y van a determinar mi comportamiento ¿quién soy yo? también la pregunta puede ser ¿es importante saber quién soy? ¿o es más divertido decidir cada día quién quiero ser? ¿si puedo cambiar? son como nuevos papeles que cada día voy eligiendo ¿vale? pues esa es una nueva opción que podemos tener ¿bien? bueno pues todo esto que os voy contando os voy a dar ahora lo que sería muy esquemáticamente la base teórica y experimental que lo soporta ¿bien? todo esto que tenemos aquí son afirmaciones sacadas de la neurociencia llevadas un poquito más allá junto con otras experiencias ¿bien? pero tienen una base de neurociencia la primera afirmación es la paz barra amor que sería lo mismo el amor pero sin condiciones es el estado natural del cuerpo sin tensión cuando estamos en equilibrio metabólico es decir nuestro cuerpo está segregando los químicos que necesita enviando las señales que necesita sin tensión muscular siento paz luego no es algo externo a mí es propio de mi cuerpo siguiente punto las emociones son el sistema de monitorización del medio interno de cómo se encuentra el cuerpo que tiene el cerebro es la manera que tiene el cerebro de comunicarse con el consciente y decirle mira tu cuerpo está funcionando correctamente o hay una tensión en el cuerpo porque hay una amenaza alrededor luego las emociones son críticas te están diciendo cómo está funcionando tu cuerpo tu vehículo para poder vivir si las apartamos pues es como si no le hacemos caso a las señales del coche le ponemos una pegatina a la aguja de la temperatura del coche ya está nunca se calienta todo va bien y un día el coche se para y que le ha pasado si no he tenido ningún aviso si reprimimos las emociones estamos haciendo eso estamos tapando todas las señales que nos están diciendo que el cuerpo se está enfrentando a algo peligroso más la emoción está en la base del aprendizaje nosotros aprendemos porque asociamos a los estímulos externos y a las cadenas de comportamiento o de acciones una emoción si no hay emoción no aprendes por eso ¿cuáles son las cosas que recordamos más fácilmente? aquellas que tienen una emoción intensa asociada y da igual que sea positiva o negativa es una emoción intensa asociada ¿vale? por tanto esa emoción intensa asociada es la que me va a condicionar posteriormente si es intensa ese aprendizaje es muy importante y se va a utilizar continuamente si la emoción es baja ese aprendizaje casi no tiene importancia no lo uso ¿bien? más la respuesta emocional de nuestro cuerpo proviene de nuestras vivencias pasadas y desequilibra el cuerpo y merma la capacidad intelectual de hecho podéis buscar un vídeo por internet de bebés que aprenden por primera vez una emoción yo el que he visto es un vídeo de un bebé que coge una serpiente y lo siguiente que hace es mirar a su madre para ver cómo tiene que reaccionar ante ese estímulo nuevo no sabe qué hacer cómo se tiene que comportar esto es peligroso o no ¿bien? y esa emoción la aprende de fuera ¿vale? a partir de ese momento ya está creado el estímulo y la respuesta emocional luego el automatismo siempre va a ser el mismo luego veremos este desequilibrio que os digo del cuerpo y la capacidad intelectual en que se basa pero esto es crítico es la clave precisamente del cambio más las emociones ancladas en los recuerdos se pueden liberar rápida y permanentemente esto aunque parezca así como que dices pues es una afirmación muy fuerte si no fuese posible no sería posible reaprender no sería posible cambiar mis comportamientos porque si el aprendizaje se basa en la emoción si yo tengo que cambiar un comportamiento tengo que cambiar esas emociones ¿bien? de hecho todas las técnicas de relajación y meditación lo que hacen es esto descargar la emoción que estás sintiendo limpiar ese aprendizaje y por último y esto es lo que nos va a complicar el problema es que las defensas subconscientes pueden bloquear la liberación de la emoción o porque no te dejen acceder a ella porque la oculten o porque la bloqueen porque te digan es que si sueltas esta emoción van a pasar cosas muy malas lo iremos viendo este sería el resumen de cómo funciona nuestro cerebro nosotros los humanos tenemos esta capacidad de flexibilidad tan importante porque podemos tener recuerdos el recuerdo es el que te permite cambiar el futuro porque puedes analizar internamente las opciones sabes que ocurrió en el pasado puedes combinar diferentes recuerdos y por tanto puedes ver diferentes opciones nuevas ¿cómo se genera un recuerdo? lo primero el recuerdo se genera inconscientemente tú no decides qué recordar o cómo recordar es tu cerebro el que lo hace y en ese recuerdo el cerebro va a almacenar datos externos los que él quiera o los que él considere importantes datos internos que es tu estado emocional de ese momento tus tensiones del cuerpo cómo está de equilibrio químico el cuerpo en ese momento y tus pensamientos todo eso lo guarda en una caja ¿bien? y esta caja es muy importante porque si yo me enfrento a una situación parecida en el futuro ya no tengo que volver a reprocesar esa información si estoy vivo es que esto lo hice bien y por lo tanto lo puedo volver a usar y es una manera de actuar más rápido no tengo que volver a reprocesar ¿qué pasa? que el cerebro es un ordenador gigantesco que procesa en paralelo los datos luego está accediendo a montones de recuerdos a la vez pero nosotros solo nos damos cuenta cuando tenemos que tomar una decisión de una opción cada vez en cada instante no nos llegan todas juntas ¿bien? luego el cerebro cuando accede a toda la información tiene que hacer un filtrado para ofrecerte una ¿qué criterio sigue el cerebro para decir cuáles de esos recuerdos o cuáles de esos comportamientos son los buenos y cuáles no? pues el criterio es la intensidad emocional la intensidad emocional es lo que marca la importancia de las cosas si la emoción es muy alta es muy importante luego va a ganar la carrera y es de lo que te vas a hacer consciente si la emoción es baja eso se descarta ¿bien? luego cuando tú tienes ideas repetitivas lo que significa es que esa idea está asociada a una emoción muy intensa por eso está ganando continuamente la carrera de la decisión ¿vale? bien vamos al punto importante hasta aquí más o menos podemos estar todos de acuerdo lo que nos han dicho es nosotros tenemos un neocortes que es lo que nos separa de los animales y además una parte específica del neocórtex que son los lóbulos frontales esa parte es la que me permite a mí parar las respuestas automáticas cuando me enfrento a una situación me viene la respuesta automática almacenada pero el neocórtex los lóbulos frontales me permitirían analizar esa respuesta y decir no, no quiero tomarlo dame otra ¿bien? y esto está comprobado es así pero hay un pequeño problema cuando tú entras en estrés es decir cuando la emoción de uno de esos recuerdos a los que ha accedido el cerebro al intentar prever qué es lo que puede ocurrir con lo que yo me he encontrado es muy intensa el cuerpo entra en estrés cuanto más intensa la emoción mayor estrés y el estrés lo que hace es cambiar el funcionamiento del cuerpo envía sangre a los sistemas que te van a mantener vivo que son los músculos los sentidos y retira sangre de los sistemas no vitales en ese momento para mantenerte vivo que serían creo que está en la siguiente no que serían el sistema digestivo el sistema sexual el sistema inmunitario y las zonas racionales del cerebro si tú te tienes que enfrentar a una situación a vida o muerte no necesitas pensar tienes que reaccionar y las zonas racionales del cerebro llevan mucho tiempo necesitan un proceso muy largo porque tienen mucha información luego el cuerpo lo que hace es bloqueo reduzco el riesgo sanguíneo a esas zonas y actúo mucho más rápidamente con mis comportamientos ya aprendidos bien luego en ese caso el que está mandando es el cerebro emocional y el neocortes no recibe la sangre suficiente como para poder parar esa respuesta ¿vale? luego en que quieras no puedes parar la respuesta porque la zona del cerebro que te permite hacer eso se apaga esto solo lo podemos hacer en caso de situaciones emocionales bajas bien y esta es la clave entonces no me puedo fiar de mi mente no puedo decir que con voluntad puedo sobreponerme a todo porque esto te lo va a impedir de hecho hay una respuesta del cerebro ante los estímulos externos que no pasa por el neocortes se llama la respuesta corta no pasa por el neocortes ni te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que te ves hacerlo por tanto para resolver eso yo lo que tendría que hacer es vaciar la emoción de esos recuerdos si vacío la emoción de los recuerdos mi cuerpo no puede estar entrar en estrés y entonces mi zona racional sí que es la que controla mi comportamiento ¿cómo funcionan las técnicas de liberación? en el fondo todas las terapias hacen exactamente lo mismo tienen que vaciar la carga emocional de esos recuerdos para permitirme hacer un reprocesamiento de mi comportamiento cambiar y para cambiar necesito tres pasos el cambio siempre es interno primero necesito acceder a las emociones que están atrapadas si no activo la emoción no la puedo soltar esto es como el ordenador si yo quiero borrar un fichero tengo que ir a la carpeta del fichero seleccionarlo y borrarlo si no estoy en la carpeta no lo puedo borrar igual si quiero vaciar esa emoción primero tengo que activar la red neuronal que la contiene una vez se activa la red neuronal ya puedo iniciar otra actividad para que esa red neuronal se desactive ¿bien? segundo paso que hacen las terapias desbloquear las resistencias al cambio eso que os he comentado antes porque aunque yo me intente relajar ante una emoción si se me dispara un sentimiento de como suelte esta emoción me voy a poner en peligro mi cuerpo se va a resistir luego las técnicas tienen que incorporar algo que distraiga la mente para que no dispare esta respuesta de bloqueo y por último la liberación de la emoción es algo innato de hecho si el cuerpo no pudiese liberar la emoción se sobrecargaría continuamente y llegaría al colapso luego lo mismo que tienes tu respuesta de estrés tienes tu respuesta de relajación y son innatas propias del cuerpo si no hay ninguna represión con entrar en contacto con la emoción empieza a liberarse por eso en las meditaciones te dicen deja tu mente en blanco no luches ríndete es decir si logras que tu cuerpo se quede tranquilo ante la emoción que va viniendo se descarga desaparece bien pues esto lo van a hacer todas las terapias en el fondo le van a dar mil colores diferentes van a aparecer cosas muy diferentes pero están haciendo esto siempre porque esto es cómo funciona tu cuerpo el punto clave aquí es si yo cambio cambia mi entorno cuando yo accedo a esos recuerdos y vacío la carga emocional ante una situación en la que antes me enfadaba ahora ya no contengo esa emoción por lo tanto no me enfado bien que pasa que pasaría si antes lo que me enfadaba era una persona esa persona tiene su lenguaje no verbal tiene su acción yo la percibo no se me dispara la rabia y me mantengo en calma que mensaje le estoy devolviendo yo calma bien si la otra persona recibe un mensaje de calma no sigue subiendo en la escalada porque antes si estaba enfadada es porque estaba detectando una amenaza exterior si no percibe el feedback de amenaza sino que lo que encuentra es calma esa persona empieza a bajar por lo tanto si yo estoy realmente calmado he vaciado todas las emociones que estaban en ese proceso mi mera presencia está haciendo que los que están a mi alrededor se calmen y principalmente sin hablar porque la mayor información que estás trasladando a otra persona es el lenguaje no verbal tú puedes decir la misma frase con dos entonaciones diferentes y estás trasladando dos mensajes diferentes y también puedes decir la misma frase con posturas diferentes si estás con los brazos cruzados si tienes un gesto en la cara si tienes tensión corporal para tu mente es más importante el lenguaje no verbal que las palabras que se usan y eso en parte es una lógica evolutiva es decir el lenguaje ha aparecido biológicamente hace muy poco tiempo ¿cómo se comunicaban los seres vivos antes del lenguaje? con el cuerpo bien luego todo eso es una información que conscientemente no percibimos pero cada vez que nos acercamos a alguien nos sentimos confiados o no o alguien nos puede contar una cosa y lo vemos totalmente lógico pero sentimos que hay algo que no encaja ¿qué es lo que no encaja? el lenguaje no verbal que te está diciendo otra cosa ¿bien? y esto pasa mucho por ejemplo cuando decimos te perdono si tú perdonas a alguien significa que intentas olvidar el dolor que sientes por lo que te ha hecho si ese dolor sigue en ti tu cuerpo lo está mostrando luego lo que tú estás diciendo te perdono y lo que está mostrando el cuerpo es siento dolor no coinciden por eso cuando se dice normalmente la otra persona dice ¿hasta cuándo? porque no hay una coherencia entre las dos señales sin embargo si yo vacío mi dolor ya no me siento mal ahora te puedo perdonar del todo porque es que de hecho no hay nada que perdonar porque no hay dolor y el otro percibe precisamente eso y entonces siente que sí que no hay ningún problema ¿vale? os vamos a explicar en el curso todas estas técnicas y algunas más ¿bien? cómo liberar a través de una respiración tensando y soltando los músculos dándonos unos toques en el cuerpo haciéndonos una serie de preguntas y respondiendo muy rápido visualizando temblando riendo gritando en un cojín o incluso forzando el llanto no son más que formas de provocar a tu cuerpo ese mecanismo de relajación ¿bien? muy simples de hecho todas estas técnicas las tenéis en la web y las podéis consultar porque además hay un vídeo explicativo de la técnica lo veis empezáis a practicarlo y veréis que funciona ¿bien? otra cosa veis que son técnicas como muy diferentes pero en el fondo todas están haciendo lo mismo distraer la mente y provocar la respuesta de relajación este es otro punto clave bien yo empiezo a liberar emociones pero cuando paro todos tenemos claro cuando nos sentimos mal sobrecargados pero hay un punto en el que empezamos a soltar que culturalmente está sobrevalorado que es el punto en el que llegas a las virtudes y este punto es estar jodido pero contento porque claro como me han valorado estar así pues yo digo pues esto estará bien este es el punto del coraje de la aceptación del perdón y fijaos que las mismas palabras os dicen que estás haciendo coraje tiene dos acepciones una la valentía y otra la rabia que coraje me da la rabia es lo que utiliza el cuerpo para ponerlo en movimiento cuando hay un estrés es decir aparece el miedo si tú activas la rabia te puedes mover si no te quedas paralizado o huyes bien luego el coraje no es más que rabia oponiéndose al miedo para poder hacer algo y si antes no podías hacerlo y ahora sí es que eres valiente bien pero eso es una concepción un concepto no es realidad aceptar significa quedarme con luego si yo me quedo con la emoción me quedo con mi patrón con mi comportamiento ¿qué cambio? si me quedo con ella de hecho aceptación es el eufemismo la palabra bonita de resignación y perdón es exactamente igual yo perdono cuando hay una herida si no me siento herido no tiene sentido la palabra perdón pero todo esto implica que hay una carga emocional luego de esa carga emocional yo puedo seguir liberándola y llego a un estado de paz que es el estado de equilibrio del cuerpo cuando no hay tensión esta es la clave porque si nos quedamos aquí no estamos cambiando realmente el patrón estamos mandando de nuevo el mismo mensaje no verbal si llegamos aquí el mensaje no verbal es totalmente diferente es un mensaje de calma y cuando hay calma el otro tiende a entenderte y tiende a colaborar en este punto no en este punto lo que está sintiendo el otro es ese dolor tuyo esa emoción guardada ¿entendemos? bien pues debido a que tenemos las defensas para hacer una limpieza completa de un recuerdo os vamos a proponer todos estos pasos este paso sería acceder al recuerdo e ir vaciando todas las emociones que aparezcan y eso se puede hacer pasito a pasito encontrando emoción a emoción y no voy a sufrir porque una emoción no me bloquea si me meto en el recuerdo y llego hasta el final entonces sí porque levanto un montón de emociones juntas ¿bien? pero si voy pasito a pasito esto lo puedo hacer sin sufrir este sería el momento en el que normalmente se dice lo he superado porque soy capaz de recordar y no lloro o no grito pero en cuanto te hacen una pregunta aparece más emoción ¿vale? lo que quiere decir que no hemos vaciado del todo ¿vale? pues podemos hacer el siguiente paso que es observar las caras de los personajes los recuerdos no son la foto de lo que ocurrió o el vídeo de lo que ocurrió el cerebro lo que hace es reconstruir la situación a partir de los datos que él contiene si yo voy eliminando los datos emocionales el recuerdo las caras van cambiando si vacío toda la carga emocional las caras van a quedar en un estado de paz porque ese será el estado sin tensión luego esto es leer como mi subconsciente me indica que todavía queda carga emocional en el siguiente paso exageramos lo que ocurrió de esa manera le obligamos al cerebro a conectar con todos los miedos que tiene asociados a ese problema que son los que nos meten en el bucle de los desastres cuando nos ponemos negativos si nosotros nos ponemos a exagerar y vamos vaciando las emociones de repente ya no podemos entrar en ese bucle se desactiva después si queremos seguir vaciando tendremos que empezar a hablar con los personajes y con nuestro personaje porque ahí vamos a acceder a todos los juicios que hemos hecho sobre esa situación y que están almacenados una vez vaciamos los juicios de verdad y las culpas entonces sí que podemos hacer una integración con todos los personajes sentir que no hay nada que perdonar y esa situación estará desactivada pero fijaros la diferencia entre estar aquí y llegar aquí ¿por qué creemos que las personas no pueden cambiar? porque aquí no hay cambio real de patrones aquí lo único que hay es una bajada de la carga emocional que no me mete tanto en estrés que puedo controlar pero en cuanto la sumo al estrés del día a día vuelvo al mismo estado de antes si yo vacío del todo mi patrón es otro y mi lenguaje no verbal es otro luego mi comunicación y mi relación con los demás cambia y es automático también veremos cómo aplicar todo esto a los niños maravillosamente con los niños esto es súper rápido no tenemos que hacer todo ese proceso de antes eso es para los mayores porque tenemos muchísimos bloqueos y muchísimas defensas con los niños es a través de un juguete podemos hacer que él proyecte sus emociones si le preguntamos mira este juguete está triste ¿qué le pasa? nos va a contar lo que le pone triste a él está activando esa tristeza y con una simple respiración lo vacía y deja de estar triste luego esto aplica a los niños en un juego todos los días le haces una limpieza de todo lo que haya podido coger en el día pero en minutos con los niños es increíble casi no te crees los cambios que tienen y si a un niño le logras hacer respirar de no hacerte caso y está protestando llega a ese estado de calma que es ¿y qué hacemos? y lo que tú le digas es lo que hace luego en vez de tirarte protestando con él media hora si logras engañarle un poco y hacer que respire en cinco minutos lo tienes ya preparado para lo que tú quieras ¿vale? bien os decía también que tenemos que aprender a resolver problemas más complicados cuando tenemos un problema del estilo es que no puedo hacer nada bien eso normalmente tiene una serie de patas emocionales a veces son como una flor en que hay una sola situación que trabajas la liberas y desaparece el problema pero eso suele ser el 10% de los problemas el 90% son árboles hay muchas raíces emocionales que están ancladas en muchos recuerdos y hay que ir accediendo a todos esos recuerdos e ir vaciando para lograr que ese árbol desaparezca siempre teniendo en cuenta que nos vamos a crear a encontrar con creencias bloqueantes y defensas Antonio Damasio que es el neurólogo del que he sacado las frases dice que el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar su propia existencia ¿bien? luego lo que yo crea no tiene nada que ver con la realidad en ese caso si atiendo a mi cuerpo va a ser mucho más fácil identificar el problema mi cuerpo si está en tensión quiere decir que está bloqueando una emoción si no se relaja ¿vale? y vamos a tener que tratar precisamente aprender a tratar esas creencias bloqueantes los debo ¿qué debo hacer? ¿cómo debo hacer las cosas? ¿qué cosas necesito? ¿qué culpas tengo? ¿qué beneficios obtengo de una determinada situación? y las defensas puedo tener recuerdos bloqueados mi infancia es maravillosa no me acuerdo de nada puedo tener la técnica de la racionalización ay, es que los pobrecillos claro, me hicieron eso pero ¿qué iban a hacer? es que claro, pasaron una vida muy dura sí, pero ¿tú cómo tienes el cuerpo? en tensión ¿vale? pues esa racionalización no te está ayudando a soltarlo te ha ayudado mientras no sabías qué hacer con la emoción pero una vez sabes que la puedes liberar esto lo único que hace es mantenerla en ti ¿vale? luego también nos tenemos que pillar cuando se dispare esto y la negación no, no, no yo con mis padres me llevo súper bien nunca he tenido ningún solo problema y ya veremos que los padres tienen ahí tela bueno pues eso va a ser el primer fin de semana el segundo vamos a empezar a tratar la enfermedad ¿bien? y este sí que puede ser un fin de semana chocante porque tenemos el concepto de cómo funciona el cuerpo y tenemos un concepto muy asociado casi al coche el coche se me estropea y no sé por qué el cuerpo se me estropea y no sé por qué cuando vas al mecánico el mecánico si es apañado te dice bueno ¿tú cómo cambias de marcha? o tú aceleras mucho el coche y te va dando ya pistas de cómo conduces tú para que al coche le pasen esas cosas con el cuerpo puede pasar algo parecido y fijaros os pongo estos ejemplos para que veamos que las cosas pueden ser diferentes a cómo las contemplamos según estudios las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales luego yo puedo tener un dolor físico que sea puramente emocional o puedo tener un dolor físico que me provoque emociones y normalmente esto estará junto las emociones y el dolor ¿vale? Benjamín Domínguez de psicólogo dice que más del 60% del dolor crónico puede provenir de causas emocionales y psicológicas y esto yo creo que es muy conservador el 60% es para no pillarse los dedos ¿por qué? hay un síndrome que se llama el miembro fantasma que le ocurre a personas que sufren una amputación esas personas sienten que el miembro amputado está ahí y les duele y es un dolor real para ellos ¿vale? tan real como si que lo procesas en el mismo sitio para ti es totalmente cierto ¿cuál es el sistema de tratamiento de esto? coges un espejo lo pones en el medio y pones el miembro que tú tienes si lo que tú estás sintiendo es dolor como si tu puño estuviese cerrado en el brazo amputado pones el otro con el puño cerrado miras en el espejo y estás viendo como que tu otro brazo también está con el puño cerrado vas abriéndolo y de repente tu cerebro está viendo como el otro brazo abre también y desaparece el dolor ¿vale? que está indicando que el cerebro es el responsable de lo que tú estás percibiendo pero también del funcionamiento del cuerpo y también que puedes jugar con lo que él percibe para lograr cambios internos ¿bien? que es una máquina de entrada y salida que podemos jugar con ella aprovechar todas esas cualidades para lograr cambios otra cosa que os quiero comentar es que ya se ha demostrado que el efecto placebo existe en ratas esto os lo comento porque el placebo o el efecto placebo se suele asociar a un efecto no real como que te lo estás inventando y mañana vas a estar igual que hoy o peor y no es cierto se hizo un experimento con ratas en las que se cogía a un grupo de ratas se les inyectaba morfina y veían que efectos tenía la morfina en esas ratas luego se veían las ratas a una les inyectaban morfina y a otra les inyectaban un salino un suero salino el 30% de las ratas a las que se le inyectaba el suero salino tenían los mismos síntomas que a las que se inyectaba morfina es decir el placebo podría ser la capacidad de aprendizaje del cerebro incluso de sus procesos químicos internos y entonces el cerebro sería capaz de provocar esos procesos químicos sin la necesidad de el primero con creer que se lo ha tomado dispara la cadena completa y si se producen ratas no tiene nada que ver con la sugestión humana tiene que ver con la biología del cuerpo y bueno el último que pongo es para que también veamos el cambio de mentalidad que podríamos tener que hacer hay un experimento que se hace con ratas en el que se coge una rata y se la atrapa en una jaula esa jaula tiene una palanca que si se pulsa se abre y la rata queda libre bien pues esa jaula se coloca en un recinto y pones otra rata libre y además pones comida si la naturaleza fuese totalmente egoísta lo que esperarías es que la rata que está libre se comiese toda la comida y punto y estudiese lo suyo bien lo que se demuestra con diferentes experimentos repetidos es que en cuanto la rata descubre cómo se libera la otra tiende a liberarla rápidamente y a dejarle comida suficiente como para que la otra se pueda saciar esto lo ves así lo ves con humanos y dirías hombre solidaridad lo ves con ratas y dices coño que ha pasado esto es explicable porque los mamíferos tienen un sistema neuronal que se denominan neuronas espejo esas neuronas espejo lo que están haciendo es que tú experimentes internamente la tensión de lo que ves fuera si tú ves a otra persona en tensión sufriendo tú empiezas a experimentar ese sufrimiento internamente de hecho sería el proceso biológico que permite que los seres vivos interactúen entre ellos porque te ligas al otro bien por tanto la rata que está libre al ver a la otra atrapada y sufriendo ella se encuentra mal si libera a la rata la rata se va a tranquilizar y ella se va a encontrar bien si la otra rata no puede comer se va a encontrar mal luego si le deja comida se va a encontrar bien y ella está bien luego la solidaridad no es un proceso mental es un proceso biológico provocada por las neuronas espejo los seres un poco evolucionados mamíferos tienden a esa empatía y eso es lo que permite que se monten sociedades porque te lleva a colaborar con los demás bueno pues todo esto que os he contado así para mostraros como una realidad diferente lo hago porque ahora os voy a introducir una nueva manera de ver el funcionamiento del cuerpo con respecto a la enfermedad en esta manera de verlo la enfermedad no es que el cuerpo se haya estropeado la enfermedad es una adaptación que provoca el cerebro en el cuerpo para adaptarlo a una situación de estrés en este caso lo que está suponiendo es que el cerebro controla absolutamente todas las células del cuerpo y les puede ordenar funcionar de maneras diferentes a cada una de ellas bien y claro si nosotros tomamos una serie de aparatos hacemos una medida cuando el cuerpo está en equilibrio y otra medida cuando el cuerpo está en estrés no coinciden lo que tú definas como normalidad bien es lo que te va a servir para catalogar luego qué es la enfermedad y qué no ¿vale? la enfermedad además estará relacionada con el conflicto que estás viviendo porque el conflicto externo se va a procesar por una zona del cerebro específica lo veremos los conflictos de que atacarían a a lo que me mantiene vivo se procesarían unas zonas los conflictos que tienen que ver con la relación con mi entorno se procesarían otras diferentes cada una de esas zonas controla órganos diferentes luego los conflictos expresarían el mismo tipo de conflictos en los mismos órganos siempre había habría una vía univoca ¿de acuerdo? luego no hay azar el ejemplo que se explica normalmente sería si un predador come un hueso y se le queda en el estómago eso le pone en peligro de muerte por tanto lo que necesita es poder digerir ese hueso lo antes posible la única manera que tiene el estómago de digerir es a través de los ácidos gástricos luego necesita generar más ácido gástrico ¿bien? en el primer paso lo que está generando es acidez si aún así no te llega lo que tendrías que generar es todavía más ácido gástrico la única manera que tienes de generar más ácido gástrico es con más células que producen ácido gástrico ¿bien? para crear esas células mandas la orden de división luego estás generando un crecimiento anormal en el estómago que nosotros denominamos tumor ¿bien? ese tumor va a generar muchísimo más ácido bien si eso es capaz de eliminar el hueso el hueso desaparece el cerebro recibe la señal de ya no hay hueso y lo que diría sería hay que eliminar todas las células que sobran ¿cuál es el sistema que tiene el cuerpo para eliminar células? bajar el sistema inmunitario y permitir la infección entonces las bacterias que ya tenemos en el estómago y que en equilibrio no son patógenas empiezan a ser patógenas y atacan a las células de más se eliminan todas vuelves a equilibrar el sistema inmunitario y separa la infección eso sería el proceso ideal ¿bien? y sería el proceso que podría darse en animales nosotros somos humanos y nuestro cerebro tiene la capacidad de generar simbologías yo puedo vivir una situación en mi vida que no puedo digerir no tengo nada en mi estómago pero la situación no la puedo digerir para mi cerebro es biológico y entonces daría la orden de generar más ácido gástrico ¿bien? que sería el primer paso que sentimos cuando tenemos estrés la acidez siempre que vivamos la situación ¿cómo? no la puedo digerir si vivo la situación de otra manera entonces habrá otra parte de mi cuerpo que sea la que tenga que adaptarse ¿bien? vale esto pasa siempre bueno si la situación de estrés no es tan fuerte no hay por qué hacer un cambio en el funcionamiento del cuerpo con la reacción de estrés normal cortisol adrenalina tal con eso normalmente te sueles apañar pero cuando hay una situación conflictiva muy potente que no encuentra solución ¿vale? ahí sí que el cerebro le pide al cuerpo que haga un cambio real y aparecen los síntomas de la enfermedad ¿bien? pero no son situaciones cualquiera tienen que ser situaciones muy intensas emocionalmente que sean sorprendentes que te pillen por sorpresa que vivas en soledad como que nadie te puede ayudar y a la que no encuentras solución cuando vives una situación de esa manera toda la emoción que estás sintiendo la bloqueas porque no hay vía de salida ¿bien? y al quedarse toda la emoción dentro el conflicto es muy fuerte el cuerpo tiene que adaptar ¿vale? como os decía antes los órganos vitales se verán afectados por conflictos de supervivencia los tejidos de protección con conflictos de protección los tejidos estructurales huesos músculos tendones tal son conflictos de movimiento o desvalorización y los órganos de los sentidos tendrían problemas cuando tienes conflictos de relaciones o separación hay diccionarios elaborados por médicos con sus propios pacientes en los que ya está totalmente estructurado la enfermedad con el conflicto emocional ¿vale? y son diccionarios unos tochacos ahí gordos entonces este tipo de diccionarios lo que te ayuda es a ir mucho más rápido a qué conflicto he vivido yo identificar la situación tratarla rápido y revertir esa sintomatología ¿vale? el proceso de trabajo es el mismo que vemos el primer día es vaciar toda la carga emocional de ese recuerdo esto lo que nos facilita es ir mucho más rápido a la causa de esos conflictos ¿vale? o de esas enfermedades ¿podrías explicarnos qué significa eso de conejos más calicios? sí esto es un experimento que se hizo en la universidad de Ohio en los años 70 se le daba una alimentación a los conejos que provocaba colesterol ¿bien? y tenían a los conejos en tres filas de jaulas cuando se cogía a los conejos y empezaron a comprobar cómo les había subido el colesterol veían que los conejos de las dos jaulas superiores tenían un colesterol y los conejos de la primera fila tenían un 10% menos de colesterol y no sabían por qué era hasta que hablando con todos los que participaban en el experimento descubrieron que una de las científicas que participaban en el experimento se dedicaba a coger como era muy bajita se dedicaba a coger a los conejos de la primera fila y acariciarlos y lo volvía a meter en la jaula y solo lo podía hacer con los de la primera fila ¿bien? luego esto es un indicativo de vale yo puedo tener estímulos externos que me desembocarían en un conflicto pero mi vivencia emocional de ese estímulo externo modula hasta donde me afecta ¿vale? ¿entendemos? si bien hablábamos antes de las asociaciones simbólicas esto se ve clarísimo en las alergias la leche está relacionada con la madre la maternidad y las emociones que da la madre cuando tienes conflictos con la leche o alergia a la leche o enteloreancia a la lactosa normalmente tienes conflictos con esa figura materna es como que no puedes aceptar la emoción que te está dando cuando hablas del pan o del gluten el conflicto es con la familia el alcohol sería el azúcar procesado luego tienes conflictos con esas emociones edulcoradas que son casi artificiales el polen tiene que ver con la reproducción luego las alergias al polen se dan muchísimo en primavera cuando empiezan a salir la gente y se montan parejas y hay rupturas el agua tiene que ver con la emoción con la madre con la maternidad el sol tiene que ver con el padre la paternidad dar a luz el polvo tiene que ver con el sexo y la suciedad normalmente las alergias a los ácaros hay muchos casos que se dan porque en algún momento jugaste a los médicos te escondiste debajo de una cama te pillaron y el cuerpo queda bloqueando toda esa emoción y para no volver a acceder a ese recuerdo conflictivo tienes esa alergia que te aparta de ese estímulo y los perros y los gatos tienen que ver con el hogar familiar luego cuando tienes alergias a perros y gatos pues tendrías que ver qué ha pasado en el hogar familiar qué situación de conflicto que te genera esto todo esto cuando es vivido por niños realmente lo que está pasando es que están somatizando los conflictos de sus mayores hasta que no tenemos como unos 12 años la adolescencia no nos hacemos independientes hasta esa edad las enfermedades de los niños normalmente son somatizaciones de la tensión que viven en la familia cosa que está muy bien porque si yo soy el padre y yo resuelvo mi conflicto mi hijo sale de esa tensión y por lo tanto recupera bien ese conflicto que hemos llamado biochoque es la clave para que aparezca la enfermedad de acuerdo pero que yo haya reaccionado así esa última vez no es por azar tampoco hay una programación anterior en mi vida que me lleva a actuar ahora de esa manera si yo quiero salir y romper completamente ese patrón de comportamiento tengo que deshacerme de toda la programación emocional que he adquirido y la programación emocional viene desde el árbol familiar hay estudios de hace dos o tres años con ratones también que demuestran que si se condiciona a un ratón macho a tener miedo del olor de la flor del cerezo eso se pasa a la generación de los hijos y a la generación de los nietos se coge un ratón macho para que no haya posibilidad de influencia durante la gestación porque en la gestación también hay influencia ¿bien? ¿qué quiere decir? el experimento está hecho de tal manera que la única posibilidad de paso de esa información es a través de los genes del esperma ¿bien? en el experimento no lo dicen tan claro porque hay un dogma biológico que dice que los seres vivos no pueden cambiar sus propios genes cosa que es absurdo si los genes son los libros donde yo guardo la información y por lo tanto guardo cómo adaptarme mejor al ambiente es absurdo que yo no pueda escribir en esos libros sobre todo si tengo toda la maquinaria para leerlos o para añadir genes de virus por ejemplo que utilizan la maquinaria de la propia célula para añadir el ADN luego la célula tiene la maquinaria para cambiar sus genes otra cosa es que el dogma biológico diga que eso no es posible ¿bien? este experimento con ratones indicaría totalmente que las vivencias que tengo yo si son muy condicionantes las guardo genéticamente para pasárselas a mis descendientes porque les adapto mejor a esas situaciones de estrés ¿vale? luego desde el árbol familiar yo puedo tener esa programación ¿bien? mis antepasados pero no solo mis padres sino pueden ser abuelos o bisabuelos que vayan lanzándose información hacia abajo y tiene que sobrar una información de biochoque carga emocional muy intensa que no se puede soltar ¿dónde más puedo añadir condicionamiento? durante el embarazo durante la gestación se está formando todo el sistema neuronal del bebé y el sistema neuronal crece solo no está codificado en los genes donde se coloca cada neurona eso se produce por interacción entre las neuronas unas con otras por caos toda esa información neuronal ¿de dónde se percibe? del exterior y el exterior del bebé es la madre ¿bien? luego la madre sirve de filtro de toda esa información que va adaptando el cerebro del bebé a lo que se va a encontrar en el exterior por eso salimos de poner huevos a gestar dentro porque al gestar dentro estás pasando muchísima más información que hace que el bebé sea mucho más adaptable si lo gestas en un huevo siempre va a tener la misma información ¿bien? luego ser vivíparo es un salto evolutivo muy grande en el nacimiento también es otro punto que si es doloroso es otra situación de conflicto te dio choque ¿bien? tanto para la madre como para el bebé los tres primeros años el bebé es una esponja absoluta de emociones porque sus neuronas espejo mandan y sus neuronas espejo están conectadas a sus músculos luego todo lo que ve fuera lo está experimentando internamente como sus padres estén en estrés el bebé está en estrés es que mi niño no duerme ¿cómo estás tú? ¿tú estás tranquilo? si estás tranquilo el bebé capta esa tranquilidad y duerme esto hablas con las matronas y lo ven muy lógico la matrona cuando atiende a una primeriza puede que se encuentre con una primeriza que coja el niño en brazos y no se calla está llorando todo el tiempo lo coge la matrona y el niño se calla ¿por qué? porque el bebé siente la tranquilidad de la matrona porque sabe que está haciendo y tiene confianza la primeriza si tiene miedo lo que le está transmitiendo es ese miedo luego el bebé no está tranquilo ¿bien? bueno pues esto tres primeros años y luego todas las programaciones de infancia tal 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 ¿vale? todo esto habría que identificarlo para también ir vaciando esa programación emocional ¿bien? y esto no es para sentirnos culpables esto es que si lo sé lo puedo resolver porque ahora sé cómo vaciar la carga emocional antes no lo sabía entonces era impotencia absoluta me cuentan esto si no sé qué hacer con ello ¿qué hago? pues peor todavía pero ahora que sé que puedo vaciar todo esto ahora es información muy valiosa para poder hacer el cambio si no sé esto me estoy perdiendo muchas cosas bien segundo fin de semana tercero empezamos a ver cómo funciona el subconsciente porque con las prácticas de los dos primeros fines de semana nos vamos a dar cuenta que hay situaciones que son difíciles de trabajar como que hay muchas resistencias e incluso las resistencias pueden darse en que yo quedo con un compañero para trabajar algo y me lo ha suspendido cuatro veces porque le han pasado cosas de todos los estilos hasta ahí pueden llegar las resistencias para que veamos cómo funciona el subconsciente John Barr psicólogo a menudo no somos conscientes de las razones y causas de nuestro propio comportamiento ¿os acordáis de los automatismos y del circuito corto que no pasa por en el corte no me hago consciente pero me veo haciendo las cosas tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas esto se puede saber ahora porque te pueden poner un aparato que puede leer tu cerebro vivo hasta hace 20 años no teníamos esos aparatos antes se utilizaba el electroencefalograma y en los 70 ya se empezó a trabajar sobre esto pero ahora lo que descubren es encuentran la señal en el cerebro de que ha tomado una decisión y segundos después la persona te comunica verbalmente que ya ha tomado la decisión ¿a qué se debe esa diferencia de tiempo? yo supongo que es al tiempo que necesita para elaborar una respuesta justificada de la decisión que va a tomar ¿vale? pero es una justificación no es la causa de la decisión otro psicólogo Jonathan Hart las personas en realidad no nos pueden decir cómo llegaron a una decisión más categórico porque esto es un procesamiento interno esto yo lo veo muy claramente porque al trabajar con las redes neuronales esos programas que simulaban el cerebro tú programas la red la entrenas y no sabes cómo se organiza internamente la red ella detecta un patrón y a partir de ese momento tú le das un dato y te devuelve un resultado el resultado es correcto pero no sabes qué ha hecho dentro es igual que nuestro cerebro percibe la información te devuelve un resultado y no sabes cuál es su procesamiento interno las emociones morales y las intuiciones conducen al razonamiento moral es decir mi moral está condicionada por mis emociones si yo me siento mal justificaré algo para que se haga o no se haga pero es justificar si yo no me siento así no lo haré luego difícilmente vas a poner de acuerdo en moral a dos personas que sienten diferentes emociones ante la misma situación cada una justificará de maneras diferentes y no es lógica no es lógica es justificación de lo que siento hay experimentos que incluso te lo demuestran con operaciones matemáticas le ponen a personas a hacer unas operaciones matemáticas muy simples pero que demuestran que su partido político no va a salir elegido su cerebro empieza a colapsarse de tal manera que los cálculos que son simples no es capaz de hacerlo bien hasta ese punto llegaría el condicionamiento emocional que lo condensa este hombre en esta frase nuestras creencias preexistentes mucho más que nuevos hechos pueden sesgar nuestros pensamientos e incluso colorear lo que consideramos nuestras conclusiones más desapasionadas y lógicas luego nuestro cerebro funciona normalmente por lo que ya cree saber aunque le des datos nuevos si le das datos nuevos le estás diciendo estabas equivocado me meto en estrés menos capacidad de análisis más justificación este es un experimento que demuestra que el subconsciente es mucho más que el consciente se hizo un experimento con una operación matemática tenían que hacer un cálculo las personas y durante ese proceso se les sedaba lo que veían es que al hacer el cálculo matemático se iluminaban seis zonas del cerebro cuando perdían la consciencia cinco zonas seguían activas luego el cerebro es mucho más que lo que nosotros percibimos conscientemente eso a que nos lleva a que tenemos que darnos cuenta de que nuestros pensamientos no son más que un procesamiento de nuestros patrones mentales luego siempre pensamos de la misma manera mientras no cambiamos nuestro patrón y los pensamientos no son nuestros del consciente nosotros nos hacemos conscientes del proceso interno del cerebro que nos llega luego si nos identificamos con esos pensamientos hemos perdido la libertad porque nosotros no decidimos nada son los patrones ya internos del cerebro cuando pensamos conscientemente es decir cuando nos damos cuenta de que esos pensamientos son patrones que me está devolviendo mi subconsciente entonces tengo la capacidad de analizarlos devolvérselos cambiarlos emocionalmente y provocar nuevas opciones sería el conocerte a ti mismo es que procesamientos internos tienes esto es lo que toda la vida se ha estado discutiendo en los mitos que es el destino la suerte y la libertad en los mitos normalmente hay tres personajes está el hombre que es el que tiene un destino predestinado por los dioses está dios que es aquel que es libre y está el héroe que es más que hombre porque puede elegir su destino a través de la suerte si nos damos cuenta en las historias de los mitos el héroe siempre está teniendo suerte llega un momento que te aburres y dices pero que suerte tiene este pero es que eso es lo que le hace ser héroe es como que aparecen opciones que a mí jamás se me daría porque yo tengo un destino que no me permite hacer cosas diferentes todo esto es como hemos intentado entender esos procesamientos internos del cerebro si yo no identifico mis procesamientos internos mis pensamientos me van a llevar a los mismos resultados siempre estoy predestinado mientras que si me doy cuenta de esos patrones y empiezo a cambiar aparecen patrones nuevos que no sé cuáles van a ser porque es caótico el sistema no puedo predecirlo pero sé que voy a ir a algo mejor por eso tengo suerte ¿vale? es decir el camino del héroe el hombre que se convierte en más que hombre es el camino que le muestra su caos interno para poder organizarlo transformarlo en cosmos entender cuáles son sus patrones internos darle orden una vez lo descubre es cuando puede superarse lo que pasa es que nuestra cultura ha intentado resolver esto a través del pensamiento y eso nos lo muestra por ejemplo el mito del minotauro el minotauro es nuestra parte animal mitad hombre mitad animal que si se descontrola mata ¿bien? entonces ¿cómo mato yo a esa parte animal? ¿cómo consigo yo no descontrolarme? pues lo primero que tengo que hacer es meterme en el laberinto y el laberinto es mi mente tiene el mismo dibujo que un cerebro me meto dentro encuentro esa parte animal que hay en mí la mato y salgo de allí pero salgo gracias al hilo de Ariadna y el hilo de Ariadna es la lógica es la secuencia lógica luego siempre nos han propuesto resolver nuestros conflictos en la vida a través de la lógica y la lógica proviene de nuestros patrones mentales luego no nos sirve para resolver algo nuevo para salir de donde estamos tenemos que salir de ese patrón para permitir que aparezcan nuevas opciones lógicas en nuestro cerebro como por ejemplo el placebo volvemos a él el placebo realmente es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de curarse si se cree que se puede curar y esto es un efecto real hay un artículo en The Lancet que es la revista una de las revistas médicas más importantes del 2010 que evalúa decenas de investigaciones de placebo diciendo precisamente eso que el placebo es un efecto real que incluso hay operaciones de placebo que tienen los mismos resultados que la operación real cogen a una persona le hacen un corte en la rodilla se lo cosen y le dan el mismo posoperatorio que a una persona que le han abierto la rodilla y le han hecho la operación real y dos años después han tenido la misma recuperación bien si eso está demostrado en experimentos esa debería ser la vía principal de investigación porque te estás ahorrando un montón de efectos secundarios que te producen los elementos externos no es que quites una u otra es que las iguales por lo menos importante lo mismo que existe el placebo existe el nocebo si yo me creo que las cosas van a ir mal pueden ir mal de hecho el placebo suele funcionar en un 30% de la gente que es la gente positiva la gente que se cree que las cosas pueden ir bien pero es que el 70% de la gente es negativa luego cuando le das una noticia mala está poniendo su cuerpo mucho de su parte para que vaya mal luego cuando recibes un diagnóstico lo que no tienes que recibir es el pronóstico porque el pronóstico es te leo el futuro y te lo condiciono te estoy diciendo qué va a pasar si tú te lo crees allí que vas hay que tener muy en cuenta que esto es una capacidad del cerebro y que el cerebro es el que organiza el cuerpo ¿cómo hemos intentado trabajar los placebos? pues normalmente se trabajan o con su gestión o con anclajes emocionales es decir poniéndome películas positivas recordándome momentos buenos haciendo que las emociones positivas se activen vale ¿qué pasa si yo en vez de hacer eso lo que hago es vaciar las emociones negativas? aquellas que me dicen que las cosas pueden ir mal que solo me voy a quedar con la sensación de que solo puede ir bien y además es permanente porque estoy vaciando las emociones negativas de la otra manera lo único que hago es activar una positiva pero la negativa sigue ahí ¿bien? claro luego liberando consigues que el placebo sea mucho más efectivo y no se pierda bueno esto es una serie de hechos sobre el cerebro para que veamos que precisamente que hay un montón de capacidades del cerebro que se pueden activar y que si no se activan según mi intuición es porque tenemos una serie de creencias negativas que no nos dejan llegar a eso recordad aquello con que uno demuestre que es posible es posible Stephen Wilshire es un autista a este hombre lo sube en un helicóptero le dan una vuelta por una ciudad y es capaz de dibujarte todas las calles y las ventanas de los edificios todos esto que demuestra que el cerebro tiene una capacidad de memoria impresionante impresionante Daniel Tammet Asperger es decir todos estos tienen algún problemilla en su cerebro pues aprende islandés en una semana un estudio estimular placenteramente el hipotálamo revierte la pérdida de memoria tras una lesión cerebral es decir irte a que te den masajes a sitios que te hagan sentir bien hace que tu cerebro empiece a recuperar después de una lesión cerebral y este es un ejemplo de la capacidad del cerebro de plasticidad normalmente el hemisferio izquierdo es el que se especializa en el habla hay casos de niños con epilepsias muy fuertes que lo que se hace es cortarles un hemisferio al no tener el hemisferio el problema desaparece dejan de tener epilepsia pero claro pierden las capacidades de ese hemisferio si eso se lo hacen a niños pequeños ya hay demostrado que a los 13 años son capaces de hablar perfectamente con el hemisferio derecho luego el cerebro es una máquina plástica que con entrenamiento puede hacer cualquier cosa y esto no solo pasa en humanos es que se ha hecho hasta con gusanos estimulando de una manera que nunca se ha estimulado a las células cerebrales de un gusano han cambiado su estructura y se empiezan a comportar de una manera diferente luego lo único que necesita el cerebro para cambiar es un estímulo nuevo pero el estímulo principal del cerebro es su autoprocesamiento interno más del 80% de las conexiones del cerebro son para procesamiento interno luego lo que tenemos que generar es una sensación interna diferente bueno y esto son cosas físicas estos son los récords de apnea apnea es no respirar sin oxígeno puro metido ahí en un tanque 11 minutos y medio sin respirar en teoría 3 minutos sin oxígeno te mueres el cuerpo empieza a funcionar de otra manera diferente que le permite al cerebro seguir bien aunque no tenga oxígeno y ese hombre está corriendo en la nieve a 20 grados bajo cero una maratón se la corrió en 5 horas en shorts a 20 bajo cero y no le pasa nada ni se le cogelan los pies ni no tiene problema capacidades sorprendentes pero con que un humano lo consiga la biología te lo permite bien luego si queremos acceder a toda esa programación interna y poder cambiarla tenemos que utilizar herramientas que nos permitan jugar con el subconsciente y para jugar con el subconsciente hay muchas maneras los colores son una manera porque los colores son interpretados por el subconsciente como arquetipos el rojo está relacionado con la tierra está relacionado con la energía pero también está relacionado con la rabia el amarillo está relacionado con la alegría con el conocimiento y con el miedo el azul está relacionado con la comunicación con la paz y con la pena bien pues dependiendo de qué colores puedas elegir cuando piensas en un problema también puedes ver cuáles son los conflictos que tienes en ese problema incluso podrías utilizar el tarot el tarot que lo vemos tan raro no son más que arquetipos es el proceso que seguimos cada vez que queremos llegar a un objetivo qué cambios internos tenemos que realizar para llegar a ese objetivo y cuando sacamos una carta nos fijamos en una parte de la carta ¿por qué nos llama la atención esa parte? porque es la que tu cerebro ha identificado como simbología de lo que tiene él y a partir de ahí puedes sacar información luego todos los sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia lo que están haciendo es permitir al subconsciente volcar esa información que como no conoces puede parecer muy extraña pero emocionalmente es muy simple y como lo único que necesitas para cambiar es vaciar la emoción no necesitas entender el proceso lo que necesitas es hacerte consciente de qué te hace sentir y soltarlo pues tenemos otro montón de técnicas que practicaremos con ellas para entrar en ese juego con el subconsciente y permitir ese cambio y llegamos al último fin de semana que sería el más retador ¿no? para para cómo estamos acostumbrados a entender a la realidad en este punto ya habríamos visto cómo funcionamos y lo habríamos experimentado habríamos visto que los demás nos sirven de espejo gracias a las neuronas y gracias a ese espejo puedo ver cosas que me molestan en mí y cambiarlas y sabemos cómo cambiar y también tenemos la frase de y si yo cambio cambia todo ¿hasta dónde llega esa frase? porque si la llevamos al límite eso significa que todos estamos conectados porque si yo cambio y cambia otro está conectado conmigo y que yo creo esa realidad vamos a ver cómo podemos entender estas dos frases lo primero tenemos la idea de que somos entes aislados porque yo acabo aquí bueno la realidad física es que tú no acabas aquí todo tu cuerpo está emitiendo radiaciones electromagnéticas y esas radiaciones electromagnéticas son la base de la química que son los ladrillos que forman todas tus células y por lo tanto todo tu cuerpo ¿bien? luego esa base electromagnética tiene algo muy importante que decir pero es más la vida tiene una base electromagnética cuántica no el electromagnetismo de todos los días de los enchufes y tal ese también pero tiene habilidades cuánticas que son habilidades un tanto más sutiles más extrañas ¿bien? y esas habilidades se las da principalmente el agua el agua es un elemento súper extraño de hecho debería ser un gas pero es líquido porque puede formar dominios es decir zonas que vibran al unísono y esas zonas se atraen con lo que consiguen esa atracción que hace que se licúe en vez de que se quede como gas ¿bien? esas zonas son capaces de atrapar campos electromagnéticos y esos campos atraen otras moléculas y eso en el fondo facilita que funcione como un mecano se atraen unas moléculas reaccionan entre ellas que van a atraer otras que vuelven a reaccionar y al final es el mecano que monta la vida luego estos campos electromagnéticos lo vamos a ver ahora son la base de la vida y esos campos electromagnéticos no acaban en mi piel se transmiten hasta el infinito esto que os he hablado de los campos del agua son estudios de los años 1980-90 ¿bien? por tanto todo aquel que se haya formado de hecho los que se forman ahora no creo ni que tengan en cuenta estos estudios porque desde que se investiga algo hasta que llega a los libros de texto y se acepta pasan como 30-40 años esto que tenéis aquí es una imagen de una resonancia magnética la resonancia magnética se puede obtener porque se desarrolló un aparato muy sensible que se llama SQUID ese aparato se puede desarrollar en el año 62 creo y necesita ser enfriado por héroe líquido para poder funcionar porque tiene que captar unas señales magnéticas muy muy débiles en el 89 se demuestra que el efecto que hace funcionar este aparato también lo utilizan los tejidos vivos luego los tejidos vivos son capaces de detectar campos magnéticos debilísimos si yo puedo captar un campo magnético muy débil podría captar el de vosotros que no estáis cerca de mí bien estos son los años en los que se demuestra que efectos físicos se encuentran en tejidos vivos es decir que la vida utiliza efectos cuánticos para su funcionamiento efectos cuánticos que nosotros necesitamos unos aparatos de tecnología tremenda para poder usar la vida ya los usa por tanto si mis tejidos son capaces de detectar esas señales magnéticas y resulta que el campo magnético es transparente a los tejidos es el campo ideal para estudiar qué está pasando en mi cuerpo haremos un ejercicio en el curso para que simplemente con nuestras manos empecemos a experimentar esas sensaciones darnos cuenta de si podemos captar esos campos esas sensaciones con nuestros tejidos vivos en los años 60-70 Robert O. Becker hacía investigación sobre las las neuronas que llegaban a a los miembros finales de las salamandras es decir a los brazos las piernas porque las salamandras tienen la capacidad de regenerar los miembros entonces él quería saber por qué y lo que descubrió fue que las las neuronas que serían las encargadas de emitir señales eléctricas pero definidas serían como pulsos bien están recubiertas por otro tipo de tejidos que tienen una corriente continua corriente eléctrica continua y se puede medir el voltaje bien en las salamandras ese voltaje precisamente es el que controla la regeneración si él artificialmente cambiaba el voltaje bloqueaba la regeneración de los tejidos luego también tenemos ahí otra posibilidad de estudio de cómo funciona el cuerpo si nosotros medimos esas señales de las corrientes podemos saber si el tejido está regenerándose está dañado qué le está pasando para detectarlo se utiliza el efecto Hall que es un efecto que permite medir las corrientes cuánta intensidad de corriente pasa por un conductor ese efecto está detectado en los tejidos vivos en el año 90 luego que yo sea capaz de pasar mis manos por encima de un cuerpo y sentir diferencias que indiquen dónde hay un tejido que está bien y un tejido que está mal no es descartable porque si utilizas un efecto para sentir esas corrientes y esas corrientes precisamente son las responsables de iniciar la regeneración de los tejidos es una cadena más ¿os acordáis que os decía que el agua era la base de la vida que almacenaba en campos electromagnéticos que vibraba y eso atraía otras moléculas bien esos campos electromagnéticos que almacena el agua ¿de dónde vienen? esos campos electromagnéticos que almacena el agua vienen de la tierra de la propia tierra y precisamente porque sean esos campos la vida está hecha para vivir en la tierra adaptada totalmente para vivir en la tierra hay un campo electromagnético que se genera entre la ionosfera y la superficie de la tierra que se llama el campo Schumann que suele tener una frecuencia de 7-8 hercios ese campo unido al campo permanente magnético terrestre el de las brújulas lo que haría es que el agua vibre como si estuviese en un en una resonancia magnética todas las los efectos físicos que os he contado recalco los utiliza los seres vivos y estos son efectos físicos básicos luego al final lo que estás diciendo es que la vida es algo inherente al universo en cuanto haya un planeta con agua y un campo magnético se crea la vida porque se monta ya sola el agua empieza a atraer a las moléculas y empieza a montar todas las moléculas de la vida y al final se configura una célula y de ahí sigue evolucionando con sus propias reglas todo con las propias reglas físicas ¿de acuerdo? nosotros podemos utilizar también este campo nuestro cerebro genera frecuencias electromagnéticas y está adaptado a vibrar cuando estamos relajados cuando cerramos los ojos en esos 7-8 hercios del campo Schumann cuando dos sistemas electromagnéticos acoplan frecuencias resuenan y tú puedes captar la energía del sistema externo luego el cerebro el cuerpo es capaz de extraer energía del campo Schumann de la tierra y canalizarlo a través de los tejidos nerviosos o de las células que conducen esas corrientes eléctricas ¿vale? luego este sistema lo que te sirve es para transmitir tu estado mental a través de tus nervios a las manos que es donde hay una mayor densidad de nervios si pones las manos en otra persona estás transmitiendo todas esas frecuencias y el cuerpo está adaptado a esas frecuencias 2 hercios activa la regeneración de los nervios 7-8 hercios activa el crecimiento y reparación de los huesos 10 hercios la reparación de los ligamentos y 15 hercios formación de capilares que serían las frecuencias que tú mandarías con mayor potencia cuando entras en un estado de relajación profunda todo es un sistema que interacciona bien pues este es un sistema que también veremos que mezcla la meditación con el toque si entras en un estado de meditación profundo al tocar consigues pasar ese estado a la otra persona que se relaja su cuerpo bueno y la Prigogine recibió el Nobel en el 77 y recibió el Nobel por estudiar lo que llamaban sistemas disipativos que son sistemas que necesitan la energía del exterior para poder mantenerse esos sistemas son los sistemas vivos y a esos sistemas no se les puede aplicar las leyes de la termodinámica clásica porque no son sistemas en equilibrio dependen del entorno esos sistemas tienen una característica o unas características muy importantes lo primero es que suelen tener una dinámica caótica porque interactúan todos los elementos unos con otros luego es muy difícil predecir cómo van a funcionar pero sabes que son muy estables muy estables y lo siguiente es que tienden a la autoorganización generan estructuras cada vez más complejas ellos solos la vida es uno de esos sistemas según Prigoyín la vida no se corresponde a un fenómeno único la vida se forma cada vez que las circunstancias planetarias son favorables no hay azar planeta con campo magnético y agua vida en las condiciones de temperatura adecentes bien vemos ya que no estamos separados que todos estamos unidos tenemos esos campos electromagnéticos que aunque sean muy débiles nuestro cuerpo está preparado para detectarlo por efectos cuánticos la vida los usa los efectos cuánticos depende de ellos para funcionar ¿vale? bien pues en el fondo de todos esos efectos cuánticos está el campo cuántico os habrán contado muchas veces las paradojas de la cuántica y tal y cual que si la doble rendija y todas estas historias bien hay más de 10 explicaciones diferentes de la cuántica todas dan los mismos resultados con los experimentos por eso no puedes decir cuál es la buena y cuál no pero cada explicación da mundos muy diferentes el que nos cuentan normalmente es el mundo de la probabilidad de que las partículas están en todos lados a la vez y cuando tú mides se colapsan y tal hay otra explicación mucho más simple que te dice las partículas son partículas y están donde están el problema es que tú no puedes medir donde están porque para medir tienes que iluminarla y si la iluminas le vas a dar con un fotón que cambia su estado luego no puedes saber exactamente cómo está esa partícula ¿vale? por tanto las partículas serían las normales como bolas pero el problema es que hay un campo de fondo que une en el que flotan todas esas partículas el universo sería como un mar en el que estamos todos inmersos y un mar que une a todas las partículas instantáneamente un cambio en una partícula se transmite a todas las partículas del universo instantáneamente luego todos estamos unidos instantáneamente y no sólo los seres vivos todo el universo ¿qué dice esta explicación cuántica? que el universo debería describirse con una única ecuación que define todo el sistema luego todos nosotros estamos definidos con el universo en completo si lo llevamos algo más claro para nosotros sería todo lo que ocurre en la vida es un estado compartido del universo nuestros pensamientos ocurren porque son los que tienen que ocurrir en este momento en el universo es un estado compartido ¿bien? eso sí nosotros por tener conciencia que se ha desarrollado a partir de todas esas interacciones ¿vale? que tenía que aparecer sí o sí porque es parte de la vida ¿bien? esa conciencia nos permite darnos cuenta de esos patrones del universo y entonces nos permite liberar energía bajar de estado energético liberar emoción si bajamos de estado energético vamos hacia un estado de mayor estabilidad ¿bien? no podemos calcular cuál va a ser ese estado de mayor estabilidad ¿cómo va a ser? pero sabemos que va a ser mejor y en ese estado vamos a tener otros pensamientos diferentes que nosotros humanos lo llamamos más armónicos más pacíficos ¿vale? luego en el fondo lo que estamos diciendo es no existe la libertad absoluta esa de yo independientemente del universo decido hacer esto porque entonces sería Dios sería el primer motor no hay causa para mi efecto ¿bien? no existe eso pero es que nosotros no necesitamos esa libertad nosotros lo único que necesitamos para sentirnos bien es tener la posibilidad de si hay una opción que me va a dañar saber que puedo tomar otras opciones para evitar esa eso es lo único que necesitamos y con eso ya estamos bien ¿vale? y eso nos lo permite la conciencia al darse cuenta de cómo es el patrón que estás viviendo puedes cambiar ese estado energético para ir hacia otro patrón más estable menor energía ¿vale? no sabes cuál va a ser pero va a ser más armónico ¿vale? y esto es lo que tradicionalmente se ha llamado magia el secreto lo único que te está diciendo es tu estado energético tu estado emocional lo estás transmitiendo luego va a generar una interacción con los demás que atrae aquello que resuena lo mismo que hace el agua con las partículas luego si yo estoy cabreado al final voy a estar al lado de alguien que está cabreado como yo y la vamos a liar ¿bien? luego si yo quiero cambiar mi realidad lo único que necesito es cambiar mis emociones la intensidad emocional es la que crea la realidad no en el sentido de que yo defino único que define cuál es la realidad sino en el sentido de en el conjunto de la creación que creamos entre todos ¿bien? ese estado mío está seleccionando determinadas posibilidades que no son las mejores para mí ¿bien? si yo empiezo a vaciar encuentro los patrones internos del subconsciente puedo eliminar esa energía dejo de vibrar dejo de atraer y por lo tanto pasan otras cosas y esto en el fondo en otras culturas o en otros tiempos al subconsciente se le ha llamado el otro o incluso el diablo porque habla de dos maneras dices una cosa pero vas a hacer otra es esa parte que hay en ti que tú no quieres y que te obliga a hacer cosas que no quieres y eso con otras palabras es lo que se llama el camino del mago el camino del mago es el que se ha propuesto para conseguir el objetivo que tú quieras y lo único en que se basa el camino del mago es en hacer consciente cuáles son tus bloqueos internos para poder sortearlos no dejar que te bloqueen en el camino ¿bien? si conoces el camino del mago nosotros en vez de sortear lo que vamos a hacer es liberar luego hacemos el trabajo una vez el que sortea una piedra se la va a volver a encontrar el que hace desaparecer la piedra no la encuentra nunca más ¿bien? pero si conoces cuál es ese camino sabes dónde están las trampas los desvíos cuando yo pido algo ¿por qué pido algo? las palabras que utilizo no son al azar mi subconsciente está poniendo ahí una palabra cuando quiero buscar trabajo es que no quiero encontrarlo solo quiero buscarlo ¿bien? luego mi subconsciente está expresando un bloqueo interno pero es que encontrar un trabajo vale lo has encontrado pero lo vas a hacer analizar esas palabras que dices o las expresiones de lo que estás queriendo te muestra si hay un bloqueo o no y por lo tanto te hace consciente que emociones están ahí y las puedes soltar luego tenemos las trampas más grandes no es mi momento no es mi camino siempre es tu momento y siempre es tu camino el único problema es tu subconsciente es coherente con lo que tú quieres si no es coherente tienes que vaciar y en el fondo todo este camino ¿a qué te va a llevar? a que eso que querías en un primer momento cuando hagas toda la liberación ya no lo vas a querer pero has obtenido un cambio tremendo gracias haberlo deseado porque siempre que deseas algo es que hay una carencia en ti yo deseo algo externo porque pienso que eso externo va a tapar lo que me falta la sensación interna que tengo y lo externo no tapa lo interno al hacer el camino hacia ese deseo voy a descubrir todas mis carencias y las voy a liberar y cuando llegue a cumplir el deseo bueno se lo he cumplido bien pero ya no lo quiero no lo necesito ¿bien? luego el camino de vida realmente es un camino de superación de mejora continuo y esto es el camino que nos han intentado transmitir en la espiritualidad toda la vida en la espiritualidad real en la que nos ha estado diciendo mira dentro de ti el reino está dentro de ti Dios está dentro de ti porque tú tienes la capacidad para cambiarlo todo y cambiar esa realidad externa también pero siempre que empieces por ti al cambiar tus patrones permites que esa ecuación universal sea diferente y pasen cosas diferentes ¿bien? eso sí es un camino individual aquí no tengo que formar un grupo para conseguir cambiar si cambio yo cambia todo según estamos si hacemos un grupo pues bueno bien porque nos damos ánimos ¿bien? pero no es imprescindible si necesito a alguien es que tengo una carencia interna que tendría que soltar y ya por último los que hayáis tratado con diferentes tipos de terapia os encontraréis con terapias increíbles que os dicen que podéis sanar vuestro pasado cambiar vuestro futuro y sanar existencia ¿bien? todas las técnicas de liberación emocional hacen eso porque sanar tu pasado es vaciar las emociones de tus recuerdos ya no me dañan ya está sanado cambiar mi futuro es cambiar mis patrones emocionales porque me van a llevar a ese destino si no los cambio mi mente trabaja de esa manera luego cambiar el futuro no es más que cambiar mis patrones y sanar a distancia si todos estamos conectados si yo siento a otro y vacío lo que me está proyectando toda esa sensación produzco un cambio en el otro también ¿vale? luego ya hemos acabado creo que me he extendido aquí tremendamente y ya lo último que queda es decir el curso son cuatro fines de semana estas son las fechas 23-24 de octubre 21-22 de noviembre 19-20 de diciembre 16-17 de enero los horarios sábado de 10 a 8 con dos horitas de descanso para comer y domingo de 10 a 6 ¿bien? y la inversión en el curso 400 euros el curso completo si queréis venir un fin de semana porque os interesa algo que hemos contado pues son 150 el fin de semana y también existe la opción online ¿vale? todos los días vamos a grabar el vídeo luego lo podéis ver en internet tenéis el foro o sea la opción online lo único que se pierde es la interacción que tienes en el momento ¿no? con el profesor pero en el foro puedes hacer preguntas y resolver dudas y nada pues eso es para apuntaros y reservar plazas hay que poner 50 euros y que hay descuentos dependiendo de el estado de cada persona de su economía y todo esto pues que hay descuentos que se negocian con cada uno y sobre todo que se negocian de forma solidaria y consciente que la persona que pide el descuento sepa valorar lo que se le está ofreciendo ¿no? y que sepa valorar que además se le da la opción de ajustarse a lo que puede ¿vale? pues nada más chicos muchas gracias por vuestra atención y por todo el tiempo que me habéis dedicado y si tenéis alguna duda pues ahora es el momento ¿tenéis alguna duda? lo bueno para mí es eso de que las agencias tratan de ocultar porque yo tenía otra idea de que las vamos a ver yo tenía la idea de que cuando tú recibes un show y estás por ejemplo en el y hay esas cosas ¿cómo se llama? pues luego cada vez que viene esa temporada tú sientes alergia sí, sí pero nunca creí que espera va a evitar un recuerdo doloroso es que se queda asociado como que el alérgeno es lo que me va a provocar el sufrimiento ¿vale? entonces el cuerpo reacciona como que estás ingiriendo algo muy tóxico intentas pulsarlo o evitar que te haga daño que en realidad no es tóxico porque no es para los demás claro lo tóxico es es la vivencia emocional que tú viste ¿y suele aparecer un año del sol? año, dos años hay un margen lo que pasa es que cuando tú no dices cosas de estas te pasas de bueno usar cada uno lo que le funcione y ya está y si te funciona a ti ¿qué más quieres? ya está es curioso es verdad no lo que quieres es que no la memoria sí que acepta porque hay una cosa que yo seguro estaba diciendo y no estaba acordando yo digo yo siempre la política a mí no me gusta la política yo no quiero saber nada de la política no es cierto es porque tengo en mi memoria la política me trae problemas me da miedo y entonces claro yo siempre a mí me interesa practicar no quieres hablar de los políticos olvidarte aunque no tengo ni idea y cuando estaba en la televisión pudo gordo entonces soy como una implícita sobre la política pero eso mismo en vez de la política lo pones con los estudios y es exactamente igual que el fracaso escolar es decir no quiero saber nada de eso porque me genera malestar me genera sufrimiento ya está si tú sueltas el sufrimiento de repente vale ya no te importa ya lo aceptas alguna pregunta cuando hablabas del ejemplo biológico de los ratones recordaba recordaba también un hecho de una serpiente cascabel un tipo de serpiente cascabel que hay en California que claro la serpiente cascabel para localizarlas la localizaban por el sonido cascabel y entonces bueno cascabel las mataban y hay una serpiente cascabel que rompe cascabel precisamente para que uno la localizara quien le ha transmitido esa memoria no no quien le ha transmitido esa memoria las que en la vista los animales hay niños que no es suprudencia a la que uno lo debe en desarrollo mental es una diferencia si es la adaptación pero es que nosotros somos igual claro 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 pero es una adaptación dirigida por la propia biología es decir la biología busca opciones hasta que encuentra la buena que es igual que nosotros cuando nos ponen un problema y esto además es curioso porque en ciencia la ciencia no es algo lineal la ciencia tú tienes un problema e intentas diferentes opciones de cómo resolver ese problema ¿vale? y a la primera no lo consigues y entonces sigues adaptando y buscas otra idea y otra idea o sea es prueba y error prueba y error prueba y error ¿bien? ese es el mismo sistema que sigue la biología la biología intenta hacer pruebas y errores cambiando sus genes cambiando sus proteínas para ver cómo adaptarse a ese entorno ¿bien? en los niveles superiores de la vida pues lo que tú tienes más es el comportamiento el comportamiento es el que te adapta al ambiente ¿no? salvo que haya cambios muy grandes en el ambiente y entonces cuando hay catástrofes naturales es cuando necesitas cambios fisiológicos y es cuando se produce una especiación nueva ¿vale? luego todo es un proceso lógico y dirigido por el propio sistema que es la vida o incluso el universo vamos el otro día ya ha creado yo he hablado de tantas cosas que sí he hecho el tema este inmensamente pero hay un tema concretamente con la energía electromagnética que el propio organismo puede emitir al resto y estaba pensando incluso en el tema este de las del ritmo de posición de manos que viene ya en el tiempo y se habla incluso en los textos hablados que tenía poderes curativos entonces ahí el tema es la pregunta sería ¿ya conocían esta gente en sus tiempos determinados grupos que un individuo sabiendo manejar en el caso por ejemplo de los obterios que se ponía las manos y curaba incluso después sus seguidores entonces el tema está en que si ya conocían de alguna manera no solo el hecho en sí o era simplemente porque no tenía un poder especial porque no todo el mundo lo tiene claro de hecho no todo el mundo somos capaces pues no sé de la conferencia que uno haga esto por ejemplo porque cada uno tiene sus propias cualidades y capacidades claro en ese caso podrían llegar a conocer esos efectos e incluso utilizarlos a ver conocer los efectos seguro ¿vale? porque el hombre es muy observador ¿y en base a qué? en base a la experiencia diaria es decir tienes culturas como los mayas que tienen un conocimiento del cielo tremendo ¿y cómo lo consigues? pues a través de generaciones de apuntar y pasar esa información unos a otros ¿y en los de la selva? los de la selva tienen un conocimiento de la farmacopea de las plantas que tienen en la selva tremendo ¿y cómo lo han sacado? pues con la experiencia directa ¿no? de generación en generación pero incluso no es sólo la experiencia directa es que si tú estás conectado a toda esa naturaleza eres uno con esa naturaleza es como que tienes tendencias a acercarte o a probar determinadas cosas y otras no resuenas con ciertas cosas y con otras cosas no ¿vale? de hecho nuestra tecnología según la vamos desarrollando y la vamos haciendo mejor nos vamos dando cuenta que copia estructuras vivas cuanto menos menos reduccionistas nos volvemos y permitimos que meter más elementos en esa tecnología copia más las estructuras vivas y eso en el fondo es porque tu cerebro es parte de esa vida luego el procesamiento le obliga a ir a eso que ya ha encontrado la vida para resolver un problema entonces es como que duplicas lo que ya está resuelto las redes neuronales serían la duplicación de cómo funciona el cerebro y es que casi has clavado cómo funciona tú no tienes ni idea de cómo pero la red neuronal a partir de unos datos iniciales y unos finales encuentra ahí la relación y empieza a funcionar y sabe cuál es el resultado por en medio no sabes qué pasa ni tienes ni idea de cuál es el proceso ni nada pero dices es que si me dan esto lo más normal es que sea esto y a nosotros nos pasa también tenemos esas intuiciones porque el cerebro funciona así pero incluso yo creo un poco que además tendría la capacidad cerebral mucho más desarrollada entonces que nosotros porque nosotros se nos ha ido contaminando a base de creencias improntas vivencias y cuando vas más hacia atrás de los años más hacia el origen se supone que ellos desarrollaban más eso porque es que las pirámides las pirámides están construidas en base del número pi y la astrología a ver yo no creo que sea no sea en cuestión de capacidades sino de bloqueos es decir la capacidad la tienes igual el problema es que no tienes los mismos bloqueos las mismas creencias que hacen que no funcionen determinadas partes yo opino que no sé si estoy diciendo cierto que en aquellas épocas antiguas había unas cuantas personas que conocían estos efectos pero no la masa a generalidad a ver si tienes que acumular un montón de información las personas que manejan la información serán las que les resulta mucho más fácil obtener ese enlace si pongo las manos en un determinado estado haciendo un determinado ritual que normalmente se basan en respiraciones que es lo que produce la relajación del cuerpo cuando vaya a poner las manos estoy en un estado alterado de relajación profunda le pongo las manos se lo paso al otro y claro el otro tiene su crisis en el momento es como que le haces una limpieza de programación entonces los grupos que más se unan y compartan información son los grupos más poderosos porque les permite hacer más rápido esos vínculos si ven que eso les da poder y tal pues lo que harán será cerrar o hasta ahora se ha hecho ahora se está difumiendo difumiendo más estos conocimientos entonces los poseían muy escasas personas claro si si ahora gracias a internet vas viendo que esos conocimientos se extienden y que lo creas porque hay mucha gente que no lo crea no no claro pero bueno la frecuencia que dice que la tienda está cambiando de frecuencia eso seguiendo de frecuencia subiendo de frecuencia subimos de frecuencia y como que despertamos más nuestra capacidad cerebral algunos no ahí también hay hay un posible enlace ahí hay un enlace de nuevo de toda su unión del universo es decir si nosotros estamos acoplados al campo magnético terrestre y el campo magnético terrestre funciona por la altura de la ionosfera esa altura de la ionosfera viene condicionada también por la presión solar luego si el sol entra en una fase de actividad más potente se refleja la ionosfera las frecuencias en la tierra cambian el movimiento de las moléculas en la tierra y las interacciones de las moléculas también cambian ¿vale? o sea no es un absurdo el tema de la influencia la influencia de los astros ¿bien? y el movimiento de hecho hay una teoría que dice que el movimiento principal en las galaxias no está regido por la gravitación sino por el electromagnetismo el sol funcionaría como un condensador y el condensador se activa más o menos dependiendo de la conexión que tenga con otros soles dentro de la galaxia ¿vale? de hecho estoy metiendo ya un jamón en que no lo de la energía oscura la materia oscura se postula porque la gravitación no es suficiente para explicar el movimiento de las estrellas dentro de una galaxia la gravitación si metes esa energía electromagnética que es mucho más fuerte que es la gravitación no necesitas esa materia oscura y energía oscura lo puedes explicar de otra manera ¿vale? pero bueno la ciencia siempre avanza a través de paradigmas que tienen que demostrarse falsos para poder asumir los siguientes en todas las maneras hablamos de los cambios de los cambios de los de los de la fuerza electromagnética no ha habido siglos en milenios en casa diferentes cambios la propia tierra no ha habido siempre ni el mismo ni el mismo ámbito gravitatorio ha habido cambios de la fuerza electromagnética ¿no? eso ha habido ser de la fuerza de la fuerza sí puede ser y que hay mayores fuerzas que si el sol tiene una impresión o que pase una gran masa a través del sistema solar y entonces arrastra y cambia debido a que bueno ha habido varios me imagino a lo largo de los milenios o millones de años que la tierra tiene por aquí ha habido por ejemplo ha podido traer cambios incluso en el estilo de vida e incluso cambios en determinados animales e incluso cambios en las propias razas humanas y que cada periodo surgía una primero el australopithecus después el caballón y ahora los otros que y luego puede venir otros quizá mejorado o mejorado o sea hay hay una teoría biológica de evolución que lo que dice es que la evolución se produce en los animales por infecciones bacterianas digo bacterianas víricas infecciones víricas sí una especiación necesita de un cambio en el material genético muy importante vale no es un cambio pequeñito sumado a otro cambio pequeñito y tal porque de hecho la propia célula tiene unos mecanismos de corrección de errores genéticos tremendo bien entonces eso de los cambios al azar es algo que se propone hace 100 años y que las investigaciones que se ven por ahora no cuadran de ninguna manera de hecho hay investigaciones que creo que ya han encontrado una especiación por infección vírica tú lo que logras cuando se produce una catástrofe a nivel planetario o en una región que aparecen volcanes meteoritos lo que sea cambias el sistema de tal manera que los animales entran en un estrés tremendo al entrar en estrés bajan todo su sistema inmunitario y permiten que los virus que serían como almacenamiento de información genética útil infecten y entonces se produce un cambio profundo en la estructura del siguiente ser que se va a producir entonces los hijos serían los nuevos de la nueva especie al hacerse una infección en masa en una población todos los hijos son de la nueva especie y pueden reproducirse porque si no si solo hay uno de una nueva especie no se reproduce con nadie y se muere bien entonces ese sería el sistema más rápido los virus en este caso servirían para que las células guarden información interesante para esos nuevos cambios eso es una nueva teoría de la evolución claro pero una teoría de evolución gobernada por la propia vida no por un no por un dios externo llamado azar no 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 eso claro eso se le ocurrió la adaptación al medio en este caso es interno externo claro para los animales ellos necesitan un cambio biológico para adaptarse a determinadas condiciones nosotros como humanos ya no necesitamos ese cambio biológico porque tenemos tecnología externa para adaptarnos a entornos que son hostiles pues nada chicos yo creo que ya nos vamos gracias 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 ¡Gracias por ver!